No importaba cuánto lo intentara Inocencio Jiménez, no podía completar sus rondas hasta las nueve en punto. Todavía estaba en el proceso cuando un heraldo desconocido gritó en el pasillo. Todos a la sala de conferencias para la reunión. Inmediatamente escuchó el sonido de puertas que se cerraban de golpe y todo en el departamento se puso en movimiento. Inocencio lanzó una mirada molesta al reloj, mientras que la joven enfermera Esperanza miró al doctor con devoción en los ojos. Inocencio, tal vez el jefe no te retendrá mucho tiempo. De hecho, creo que no es necesario hacer rondas todos los días, podrías hacerlas cada dos días, sugirió Esperanza. Esta dulce chica se había unido a su departamento hace solo unos meses después de terminar la escuela de medicina. Trataba de complacer a todos, pero no siempre tenía éxito. Los miembros mayores del personal criticaban su adulación y no aprobaban tal comportamiento por parte de la joven empleada. Su sugerencia imprudente irritó a Inocencio y rápidamente la puso en su lugar. Esperanza, guárdate tus opiniones personales y concéntrate en tus responsabilidades directas. Esto es una institución médica, no un club de baile. Esperanza recibió una reprimenda en el pabellón masculino e instantáneamente se sonrojó al ponerse nerviosa. La pila de tarjetas de pacientes en sus manos comenzó a vibrar con mayor frecuencia. Aunque Inocencio lamentó de inmediato haber ofendido a la enfermera, quien era respetada por los pacientes, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Salió del pabellón y se dirigió apresuradamente al ascensor, donde ya se había formado una fila de trabajadores médicos. Las sonrisas brillaban en los rostros de las personas con batas blancas y el inminente feriado profesional era el tema principal de conversación mientras esperaban el ascensor. La enfermera jefe de su departamento se unió al grupo de personas que esperaban. Hola a todos. Tengo buenas noticias. He escuchado de fuentes confiables que habrá premios laborales esta noche. Esta noticia emocionó especialmente a las mujeres del personal mientras que uno de los hombres comentó. Nos darán una miseria. Sería mejor que usaran ese dinero para actualizar la flota, es imposible conducir en esta chatarra vieja. Los amantes de la velocidad temen que haya una avería o un accidente en la carretera. ¿A quién culparán entonces? Por supuesto, a los médicos mismos. Inocencio reconoció al que se quejaba como el jefe de mecánicos, pero la enfermera jefe ni siquiera le dirigió una mirada. Lanzó al espacio cargado. Arturo, estás acostumbrado a quejarte de todo. No estás satisfecho ni con esto ni con aquello. Tal vez si sacaras menos cosas del garaje, no habría tantos problemas. Parece que todos han olvidado las condiciones en el antiguo hospital. Era un punto válido difícil de rebatir. Incluso el jefe de mecánicos fijó la mirada en el suelo de mosaico y solo su respiración fuerte indicaba su desacuerdo con la opinión de la enfermera jefe. De hecho, cuando Inocencio se mudó a esta ciudad hace un poco más de dos años, el hospital tenía una gran reputación. Para una pequeña ciudad provincial con una población de 20.000 habitantes, este moderno complejo médico, construido como parte de un proyecto piloto, era un lujo. Pero dado que se invirtieron recursos significativos en su construcción, las expectativas para esta institución de salud eran mucho más altas que para otras unidades regionales. El personal del hospital, o al menos una gran parte de él, cumplía diligentemente con sus deberes. Solo el director médico, Julio Pena, comprendía completamente la importancia de su misión. Había estado al frente del antiguo hospital durante casi 16 años y esperaba seguir al mando durante un periodo similar en el nuevo complejo. Para no arruinar sus planes personales, Julio, siendo un líder responsable y un hábil organizador, protegía incansablemente la reputación de la institución confiada. Y para motivar al equipo, utilizaba un método simple pero efectivo, reuniones de cinco minutos. La última reunión, celebrada el día antes del Día de los Trabajadores de la Salud, comenzó con un grandioso discurso del director médico. Estimados colegas, casi llega nuestro día profesional y debo informarles que una tremenda responsabilidad por la salud de las generaciones presentes y futuras recae sobre nosotros. Julio tenía una apariencia poco llamativa y no era particularmente alto, pero Dios había dotado a este ambicioso individuo de brillantes habilidades oratorias. Intuía dónde enfatizar y dónde hacer una pausa. No se desvió de estos principios en esta ocasión tampoco. Después de una apertura breve pero impresionante, Julio hizo una pausa prolongada y escaneó la habitación. La audiencia respondió con modestos aplausos a su mensaje. Julio aclaró la garganta con gracia, echó una mirada fugaz a sus notas de discurso e inyectó más pompa en su discurso. Amigos, mis queridos colegas, los ciudadanos nos confían lo más preciado, su salud. Y nuestra principal tarea es justificar esa confianza. Tenemos todo lo necesario para lograr este objetivo. Después de todo, tenemos la suerte de trabajar en este maravilloso complejo, equipado con tecnología de última generación y condiciones cómodas para nuestros pacientes. Un suave susurro de conversaciones se extendió por la habitación entre aquellos que no pudieron contener sus emociones. Manolo Torres, quien había luchado por encontrar un asiento adecuado antes de que comenzara la reunión y terminó sentado junto a Inocencio, también susurró en voz baja. Hoy está realmente encendido, ni siquiera mira mucho sus notas. Julio claramente está en su elemento. Supongo que tendremos que escucharlo hablar durante aproximadamente una hora y media. Con un sentimiento de añoranza, Inocencio miró a su vecino y dejó escapar un suspiro profundo. No estaba de humor para felicitaciones y fanfarrias festivas, ya que tenía dos cirugías programadas en su agenda para el día. Sus sentimientos no eran para nada alegres. Después de una breve vacilación, decidió compartir sus pensamientos con su colega. Manolo, imagina que en realidad llegué una hora antes hoy, pero ni siquiera pude terminar mis ondas. Y es viernes, día de cirugía para mí. Por supuesto, el Día de los Trabajadores de la Salud es una buena razón para que todos se reúnan. Pero, ¿cuál es el punto de todo este parloteo? Imitando a Julio con un toque de dramatismo, Manolo le susurró en respuesta. No entiendes, Inocencio. Sin estas reuniones regulares, nuestro hospital se vendrá abajo y, quién sabe, incluso podría comenzar una inundación. La entonación de Manolo y la expresión en su rostro hicieron sonreír a Inocencio. Olvidando la precaución, comentó en voz baja. Manolo, bien hecho. Deberías considerar convertirte en comediante. La risa resonó por todos lados y Manolo abrazó la idea de manera juguetona. Inocencio, definitivamente consideraré tu oferta cuando me echen de aquí. Las personas cercanas reaccionaron al comentario del joven cirujano con risas y Julio miró molesto desde el podio directamente al corazón de la diversión. Lamentablemente, no todos en esta sala comprenden la importancia del momento, algunos lo encuentran bastante divertido. Y quiero decir que no tenemos a aquellos que consideran su trabajo solo como un medio para ganar dinero para un pedazo de pan. El director médico no tenía idea de que esta declaración despertaría los talentos cómicos latentes en la sala. Algunos trabajadores médicos, ignorando la gravedad de la situación, pasaron de los susurros a conversaciones más animadas, sugiriendo de manera juguetona delicias gastronómicas en lugar de un pedazo de pan. Un pedazo de pan es bueno con caviar y mantequilla. De vez en cuando, también es una opción darse el gusto de unas ostras. Y con pan. No, es mejor el atún rojo en salsa con trufas blancas. Y puedes acompañarlo con un poco de bebida fuerte y una costra de pan. Alguien en la primera fila tomó el relevo. Patas de rana a la francesa. Fritata con langosta. Un entusiasmo infantil se apoderó de la audiencia, mientras que el director médico sudaba en sus infructuosos intentos de recuperar la atención del público. Amigos, colegas, vamos, no podemos tratar nuestra causa común de esta manera. Todavía tenemos previsto el informe semestral y luego el concierto, especialmente preparado por nuestros trabajadores culturales para las festividades. Quizás el argumento final hizo que la audiencia volviera en sí y la sala se calmó un poco. Sin embargo, el director médico decidió no dejar pasar desapercibido el perturbador hecho de una violación de la disciplina que casi arruinó su discurso. En esta víspera de las festividades, con profundo pesar, debo señalar que aún existen individuos entre nosotros que agitan las mentes de quienes los rodean. Manolo abrió los ojos de par en par. Nuestro Julio realmente se ha desviado de su camino. Agitar las mentes, qué asombroso giro de frase. Nunca se me habría ocurrido combinar esas dos palabras. Un supuesto experto desde la fila de atrás susurró. Cuando se trata de tales combinaciones creativas de palabras, significa que nuestro jefe está quedándose sin ideas. Va a leer la lista del personal destacado, entregar premios a los subdirectores y, por supuesto, no se olvidará de sí mismo. En otras palabras, todo como de costumbre. La gente ni siquiera tendría que haber venido. Inocencio y Manolo respaldaron al autor de este comentario y, cuando terminó la parte ceremonial y anunciaron un receso, fueron los primeros en dirigirse hacia la salida. La jefa del Departamento de Recursos Humanos se mantuvo en guardia junto a las puertas. Había recibido órdenes de arriba de detener a quienes evitaban ser parte del colectivo. Dado que los métodos físicos estaban completamente fuera de discusión, la mujer gritó. Todos, quédense en la sala. Quien se vaya del concierto no recibirá sus premios. La multitud se retiró. Sólo los jóvenes cirujanos rodearon con confianza a la encargada de recursos humanos, quien gritó tras ellos enojada. ¿Necesitan una invitación especial? ¿O es que no necesitan dinero? Inocencio se dio la vuelta. No me grites, esto no es un mercado. Hay pacientes esperándome. Manolo lo siguió, murmurando. Por el amor de Dios, la burocracia me está poniendo nervioso. El tiempo pasa, pero la guardia burocrática sólo se fortalece. Manolo imitó a la jefa del Departamento de Recursos Humanos. Si no se quedan para el concierto, los privaremos de los premios. Adelante, diviértanse. La improvisación de Manolo tuvo éxito y Inocencio rió a carcajadas. Gracias, colega. Estas son las primeras emociones positivas que tengo en todo el día. Definitivamente tienes un talento oculto y lamento sinceramente que pase desapercibido. Los hombres se despidieron en el ascensor, sellando su incipiente alianza con un firme apretón de manos. Sólo unos minutos después, Inocencio estaba completamente inmerso en la vorágine de la rutina diaria y se olvidó por completo de las reuniones de cinco minutos y la próxima festividad profesional. Sin embargo, por la tarde, cuando apenas podía levantar los pies debido al agotamiento, volvió a encontrarse con Manolo en el vestíbulo de la planta baja. Manolo estaba hablando con un anciano desconocido y se alegró al ver a Inocencio. Inocencio, por lo general no soy fatalista, pero estoy convencido de que nuestro segundo encuentro en un solo día no es una coincidencia. Después de un día agotador, el deseo de relajarse un poco era fuerte y Inocencio sugirió. Yo también lo creo. Por lo tanto, Manolo, necesitamos aliviar el estrés con urgencia. Va en contra de todas las leyes que dos objetos converjan en el mismo punto dos veces en un corto periodo de tiempo. Manolo rió. Bueno, esencialmente, hemos estado en este mismo punto prácticamente todo el día, así que no encuentro nada sorprendente. Sabes, a menudo me encuentro pensando que el quirófano es una especie de cápsula espacial. Los cirujanos a menudo no salen de este espacio cerrado durante días. Me gusta tu concepto. Es muy innovador y está en línea con los tiempos. Manolo guiñó un ojo pícaro. En ese caso, ¿qué te parece si encontramos un lugar para sentarnos? ¿Cómo está tu agenda? ¿O tu esposa está en contra de la compañía masculina? Inocencio señaló con ironía. No tengo esposa ni ningún otro compromiso, así que estaré encantado de aceptar tu oferta, especialmente porque se acerca a una festividad profesional. Entonces te llevaré, Inocencio, a mi restaurante favorito. Es modesto, pero la comida es excelente. Estoy a tu disposición. En el camino hacia el restaurante de nombre romántico blues, los hombres encontraron un tema de conversación común. Sin embargo, no estaban discutiendo la situación actual en el hospital. En su lugar, estaban recordando su alma mater y los despreocupados días de la universidad. A lo largo de sus más de 30 años, Inocencio a menudo se encontraba en situaciones en las que la otra persona aprovechaba su atención. Sin embargo, su padre le había dicho en su juventud. Hijo, una persona inteligente siempre puede escuchar, incluso a un tonto. Manolo no encajaba en esta definición en absoluto, aunque, desde los primeros momentos de su conversación privada, bombardeó a Inocencio con todo tipo de información. Inocencio tenía que asentir con educación o sacudir la cabeza de vez en cuando para variar. Pero había un aspecto agradable en su conversación, Manolo hablaba con significado y claridad. Inocencio, no tienes idea de que has entrado en una verdadera guarida de serpientes. Solo desde el exterior nuestro hospital parece una institución de salud modelo. En realidad, aquí a veces las pasiones se encienden tanto que es increíble. Para mantener la conversación en marcha, Inocencio comentó débilmente. Esto no es exclusivo de los hospitales de distrito. Después de la universidad, trabajé durante casi 10 años, primero en un centro de diagnóstico y luego en un departamento de cirugía regional. Y créeme, también están dispuestos a acampar o devorarse unos a otros allí. Manolo sirvió un poco de vino en sus copas. Tiene suerte. Yo terminé aquí de inmediato. Sabía qué profesión quería en la escuela y en ese momento, mi madre trabajaba en la administración de la ciudad. Puso todos sus esfuerzos en hacer feliz a su pequeño hijo, es decir, yo. Gracias a su diligencia y conexiones, conseguí una admisión dirigida y una plaza de presupuesto. Lo admito, en ese momento estaba eufórico con mi suerte y no sospechaba que esta brillante medalla tenía un reverso de hierro fundido. En resumen, me di cuenta de que había caído en una trampa solo cuando llegó la distribución. Se suponía que debía regresar al pueblo y trabajar en la mejora de la atención médica allí. Pero tenía planes completamente diferentes para mi vida. Inocencio se apresuró a tranquilizar a su amigo. No debería ser tan negativo. Un hospital es un excelente lugar para practicar. Manolo interrumpió la conversación. Ahora es algo soportable, pero hace ocho años era un verdadero horror. La situación era aún peor en las instalaciones médicas rurales. Verás, mi madre me consiguió un cupo a través de las conexiones de un funcionario del pueblo. No sabía que la vida te había tratado así. De hecho, cuando llegué al consultorio de atención ambulatoria, quedé completamente en shock. El edificio albergaba varios departamentos y una policlínica, pero había una falta catastrófica de camas para pacientes gravemente enfermos y las cirugías complejas tenían que realizarse casi en condiciones de campo. En los primeros dos años, no pude orientarme en absoluto. No lo creerás, pero quería escapar a cualquier lugar, incluso al polo norte, solo para evitar ir a trabajar. Una sombra de desagradables recuerdos cruzó brevemente el rostro de Inocencio, pero un segundo después, Manolo ya estaba sonriendo. Tal vez, algún día, me habría escapado si no fuera por el amor. Esas cosas se describen en novelas. ¿Recuerdas cómo en ese poema? Manolo saltó repentinamente y casi perdió el equilibrio, pero rápidamente se recuperó. Elegante, extendió los brazos a los lados y recitó. Y cada tarde a la hora señalada, una silueta de doncella se mueve en la ventana brumosa, envuelta en seda. La breve actuación del cirujano llamó la atención de los clientes del restaurante. Manolo reconoció los aplausos entusiastas como lo haría cualquier artista, con una reverencia. Una vez más, Inocencio quedó asombrado por las habilidades actrices de su colega. Realmente quería decirle a Manolo que claramente había elegido la profesión equivocada, pero permaneció en silencio debido a la segunda regla del código de su padre. Esta regla establece que no todo lo que se te ocurre debe decirse en voz alta. Inocencio también aplaudió al trabajador médico. Bravo, Manolo. Lograste capturar el estado de ánimo que el gran poeta quería transmitir. Era una evidente adulación, pero Manolo aceptó este gesto de elogio con naturalidad. Aunque está sobrevalorando mis habilidades, gracias. Llenó nuevamente sus copas. Permíteme, pero en este punto tengo un brindis tradicional por las damas. Manolo alzó su copa y Inocencio hizo lo mismo. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Adelante. Manolo estalló repentinamente en risas. Oh hombre, cuánto estas convenciones están arraigadas en nosotros. Acordamos deshacernos de la formalidad, pero seguimos usando un trato formal. De todos modos, Inocencio, adelante con tu pregunta, no te contengas y responderé lo más sinceramente que pueda. Inocencio estuvo de acuerdo. Todavía no entiendo del todo cómo llegaste a nuestro hospital. Sinceramente, tu historia me intrigó. Todo está envuelto en misterio. Manolo dejó de sonreír. No hay misterio. Toda la turbulencia fue obra de mi mamá. Un día vino y vio las condiciones en las que obligaron a su hijo a trabajar y me sacó de ese pozo. ¿Y la desconocida? ¿Cuál? Bueno, la del poema. Manolo continuó manejando su cuchillo y tenedor porque, después de su vívida actuación y una copa de vino, su apetito bestial se había despertado. Te lo dije, fue como una novela. Nos conocimos al principio, y luego siguieron unos meses de apasionada infatuación. Pero luego resultó que cada uno de nosotros tenía una imagen diferente de lo que estaba sucediendo y eso no tenía nada que ver con la realidad. En resumen, rompimos sin ninguna reclamación. Es una lástima. Soy inmune al sentimentalismo. Aunque le has dado en el clavo, esta historia efectivamente terminó tristemente. Mi amor tomó una dirección desconocida y parece que incluso se casó, y luego. Manolo rodó los ojos hacia el techo y Inocencio preguntó con preocupación. ¿Le ocurrió algo desagradable? ¿Podrías decir eso? Mi primer amor se fue de este mundo joven y hermosa. Una descarga eléctrica recorrió el cuerpo de Inocencio. Esta reacción no escapó a la mirada de Manolo. ¿Ocurrió una tragedia similar en tu vida? Manolo hizo esta pregunta sin mostrar signos de simpatía. De hecho, su voz llevaba un sentido de satisfacción. Inocencio no quería continuar la conversación por más tiempo y se apresuró a regresar a casa, diciendo lo primero que se le ocurrió. Perdona, tengo una llamada programada con mis padres. Siempre me llaman los viernes. Manolo se sintió decepcionado. Siempre es así. Justo cuando encuentras puntos en común con alguien, las circunstancias intervienen. No te retengo. Como si justificara su partida repentina, Inocencio agregó torpemente. Tendremos más tiempo para hablar luego. Claro. Ve tú, y yo me quedaré un poco más. Luego también regresaré a casa con mi esposa e hijos. Después de ese romance fallido, no me lamenté en soledad durante mucho tiempo. Me casé poco después. Ahora soy un respetable hombre de familia y padre de dos pilluelos. Mi hija empezará la escuela en otoño. Por el tono de solo, era fácil deducir que apreciaba a su familia. Inocencio salió del restaurante sintiendo una envidia ardiente. Los pensamientos rebotaban en su cabeza, impidiéndole concentrarse en una sola cosa. La incomodidad era tan intensa que Inocencio murmuró para sí mismo. Necesitas un poco de aire fresco. Ayudará a calmar tus nervios. Demasiadas emociones en un solo día. Incluso en la universidad, Inocencio a menudo recurría a este método probado y verdadero de autoentrenamiento. Su padre le había recomendado este enfoque. Era agradable sentir la frescura de la noche en el cuerpo. Inocencio paseó por la calle principal de la ciudad a un ritmo tranquilo, observando a los transeúntes. No muy lejos del parque de la ciudad, notó a una niña de 11 años e instintivamente miró su reloj. Me pregunto qué está haciendo una niña sola a esta hora tan tarde. Pero antes de que Inocencio pudiera pensar en la negligencia de los padres, una joven se apresuró hacia la niña y comenzó a hablar animadamente. La niña sintió y sus dos trenzas rebotaron de manera divertida. Inocencio pensó que la madre estaba regañando a su hija por alguna travesura. Pronto, ambas se dirigieron en dirección opuesta. Las observó con una mirada melancólica y persistente. Podría haber tenido una hija de aproximadamente la misma edad, si tan solo. No quería detenerse en la tragedia que había destrozado su vida hace muchos años. Durante un tiempo, esa niña ocupó sus pensamientos. Aunque no la había mirado detenidamente, si notó cómo la madre le arrebataba la cesta de flores a su hija. Así que, preocupado por pensamientos sombríos, Inocencio se dirigió a su refugio temporal, al que llamaba hogar. Pero reinaba un silencio ensordecedor. La sensación era tan desagradable que le recordaba a un encuentro cercano con una medusa. Ocurrió en su lejana infancia, cuando Inocencio aún no había comenzado la escuela. Sus padres decidieron animar a su hijo antes del inicio de su exigente vida escolar. Un viaje al mar agotó al niño, y su padre decidió de inmediato darse un baño. Inocencio protestó, pero el jefe de la familia estaba decidido. Hijo, simplemente date un chapuzón en el agua, te quitará las penas. Pero ese primer baño trajo no solo decepción, sino también horror. Apenas Inocencio se alejó de la orilla, algo pegajoso y repulsivo rozó sus piernas. Con un grito, saltó fuera del agua y corrió por la playa. Su preocupado padre lo persiguió. Inocencio, son medusas. Mira qué encantadoras son. Una masa semitransparente e informe adornaba la mano de Inocencio. Un grito desgarrador estalló en el pecho del niño mientras tropezaba, corriendo aún más rápido. No está claro cómo habría terminado el primer encuentro con el mar y sus habitantes si no fuera por un testigo casual de la persecución. El hombre se parecía sorprendentemente a un capitán de dibujos animados. Bloqueó el camino de Inocencio y luego lo levantó. El desconocido miró a Inocencio con desaprobación. Hombre, ¿estás completamente loco? ¿Puedes asustar a un niño así? El pobre niño tiembla de terror. El padre trató de justificar su comportamiento indigno. No pensé que reaccionaría tan fuertemente a las medusas. Quería que tuviera más experiencia. Deberías haber preparado al niño de antemano. También tenía miedo de ellas cuando era niño. Mi hermano me asustó tanto que mi madre me tuvo que llevar a la anciana para que se me quitara el miedo. Por supuesto, el miedo disminuyó con la edad, pero la incomodidad permaneció. El recuerdo de ese incidente de hace mucho tiempo le hizo esbozar una sonrisa triste a Inocencio y se puso de pie. El silencio en el apartamento era tan espeso y viscoso que le recordaba a Inocencio aquel desagradable encuentro con una medusa. Para disipar esta sensación, encendió las luces en la sala de estar y el pasillo. Las autoridades locales habían asignado un apartamento de una habitación al doctor Inocencio justo después de su llegada a la ciudad. Las llaves del apartamento le fueron entregadas ceremoniosamente durante una reunión y Julio, como siempre, brilló con ingenio. Querido Inocencio, esperamos que te integres rápidamente en nuestro equipo unido y que nuestra pequeña ciudad se convierta en tu hogar. Es bastante simbólico que comiences tu nueva y feliz vida en tu propio apartamento. Y recuerda, hay espacio para crecer. Fue una insinuación de que el médico recién llegado se casaría y tendría hijos. Sin embargo, habían pasado más de dos años y no había habido cambios significativos en el frente personal de Inocencio. Además de la televisión, no tenía con quién hablar. Con melancolía, miró hacia la esquina de la habitación donde había una pantalla de plasma nueva y con un suspiro, presionó el botón del control remoto. Inmediatamente, una imagen de la vida de otra persona se desplegó en la pantalla y Inocencio murmuró amargamente. Hola, amigo mío. Parece que tendré que pasar otra noche entera contigo. Y tengo la sospecha de que en unos años más perderé por completo la razón. El hombre se acomodó en un sofá desgastado que había comprado a buen precio a través de un anuncio. Miraba una serie de televisión de detectives con poco interés mientras en su mente aparecía la imagen sonriente del Dr. Manolo. Una vez más, Inocencio sintió una punzada de envidia y murmuró entre dientes. ¿Por qué está estructurada la vida de tal manera que a algunas personas les va bien mientras que a otras solo les sonríe la mala suerte? La memoria le proporcionó otro consejo del código de vida de su padre, Inocencio, nunca trates de saltar por encima de ti mismo. Es como saltar de un poste a otro, debes estar contento con lo que te ha sido otorgado. Pero una persona sabia puede estirar incluso una porción escasa durante varios días, mientras que un tonto puede gastar todo su suministro de una vez. En su infancia, Inocencio no entendía los aforismos de su padre. Fue solo en su adolescencia que logró comprender su significado oculto. Y a medida que pasaban los años, Inocencio comenzó a notar una peculiaridad en momentos difíciles, su memoria siempre le proporcionaba la pista correcta. En esta tarde de verano, mientras miraba fijamente la televisión, la voz de su padre lo guió nuevamente, diciéndole que algo necesitaba cambiar con urgencia. Familiares y amigos cercanos solían burlarse de Valerio. Valerio, eres un tipo extraño, siempre tratando de planificar la vida hasta el más mínimo detalle. No olvides que existe una cosa llamada factor inesperado. Así que cuando este factor aparezca en tu puerta, ningún plan te ayudará. Valerio defendía con firmeza su principal principio de vida, todo debe estar en orden. Desacreditaba las teorías de sus oponentes con una sola frase. Una persona seria no será sorprendida por estos factores inesperados porque está preparada para esos momentos. No es como si todo hubiera ido bien para mí desde el principio. Hubo momentos en los que las cosas salieron mal y aprendí de esos errores y me aseguré de no repetirlos en el futuro. Por eso estoy enseñando a mi hijo desde temprana edad a adherirse a tal horario. Valerio Jiménez llevó una vida desafiante. Su madre se quedó viuda desde temprano y crió a tres niños sola. Valerio era el mayor de la familia, por lo que cargaba con más responsabilidades. Empezó a trabajar a los 14 años. Durante las vacaciones de verano, no se relajaba en la playa, sino que descargaba vagones de carga en la estación. Valerio también probó su fuerza en un restaurante de comida rápida, donde lo contrataron como ayudante de cocina. Después de la secundaria, un vecino, por compasión, le consiguió trabajo en un taller de reparación de automóviles y luego ingresó al ejército. Después de su servicio militar, soñaba con estudiar para convertirse en un médico de campo, pero necesitaba ayudar a su madre y apoyar a sus hermanos menores. Para estar más cerca de su anhelado sueño, Valerio se convirtió en conductor de ambulancia. Allí encontró su destino en forma de Olivia, una alegre recién graduada de la escuela de medicina. Entre el joven paramédico y el conductor surgió un vínculo especial de inmediato. Al principio, fue un simple afecto que se convirtió en una fuerte amistad. A menudo, después de sus turnos, los dos jóvenes pasaban tiempo juntos. Frecuentemente se ayudaban mutuamente en los desafíos de la vida. Sin embargo, su relación nunca trascendió la amistad. Una vez, Olivia no se presentó a su turno y Valerio entró en pánico. Comenzó a indagar la razón de la ausencia de su amiga. Como nadie sabía realmente nada, tuvo que acudir al supervisor. Ella lo miró por encima de sus anteojos y dijo burlonamente. —¿Qué pasa, Valerio? ¿No puedes cuidar de tu compañera? En ese momento, parecía que el suelo se movía bajo él. —¿Qué le pasa a Olivia? ¿Le ocurrió algo terrible? La supervisora se dio cuenta de que se había excedido un poco con el misterio y rápidamente tranquilizó al valioso empleado. —Valerio, no te preocupes tanto, te has puesto pálido. Se rompió una pierna, estaba haciendo algunas reparaciones en casa y cayó desde una altura. En otras palabras, es una lesión doméstica. El joven suspiró aliviado. —Oh, Dios mío, es una tomadora de riesgos, siempre metiéndose en problemas. —Le he dicho tantas veces que sea más cuidadosa, pero solo bromea. La supervisora comentó. —Debes tomar medidas, no solo hablar. Un verdadero hombre es aquel que ve a una mujer y luego le propone matrimonio. Te hemos estado observando y estamos ansiosos por celebrar tu boda. El rostro de Valerio se puso rojo y salió rápidamente de la oficina de la supervisora. Ese día no podía esperar a que terminara su turno. Después del trabajo, corrió a casa de su novia, asegurándose de recoger un ramo de flores en el camino. La chica se alegró de su visita. —Valerio, sabía que vendrías. —Es tan aburrido quedarse sola en casa y moverse con muletas. Con una sonrisa, miró las muletas y solo entonces notó el ramo en las manos de Valerio. —Oh, Valerio, trajiste flores. —Me pregunto cómo interpretarlo. —Como un gesto de respeto o... —Valerio nunca fue impulsivo, pero una especie de emoción se agitó dentro de él y soltó. —Olivia, ¿quizás es hora de que dejemos de dar vueltas? —Toda la estación nos está observando y nos estamos comportando como adolescentes. —¿Quizás es hora de que tomemos una decisión acerca de nosotros? La chica, muy tranquila, como si hubiera estado esperando esta conversación durante mucho tiempo, respondió. —Valerio, elegiste un momento un tanto inapropiado, pero me alegra que hayas encontrado la fuerza para decirme esas palabras. Pensé que nunca las escucharía y que seguirías dando vueltas a mi alrededor durante otros cinco años. El chico estaba sorprendido. —¿Por qué no dijiste nada? Desafortunadamente, hacer la primera confesión es prerrogativa del hombre, así que las mujeres pobres e infortunadas tienen que esperar a que madures. Después de su boda, la pareja Jiménez se hizo conocida como el equipo familiar. Como adición al pequeño equipo, comenzó a trabajar con ellos una enfermera llamada Nora, que era egresada del mismo colegio al que asistió Olivia. El equipo trabajó junto durante casi 15 años, después de lo cual Nora se trasladó al departamento de enfermedades infecciosas. Durante los raros momentos de descanso, a los amigos les gustaba hablar sobre la vida. Valerio siempre era el iniciador de tales conversaciones. —Nora, tienes una hija en crecimiento y nosotros tenemos un hijo. Probablemente hayas pensado en el futuro de Laura, ¿verdad? Nora siempre respondía evasivamente, pero solo una vez admitió. —Siento que es un esfuerzo inútil. Por supuesto, como cualquier madre, quiero que todo vaya bien para mi hija, pero déjala elegir su propio camino. Como estas palabras contradecían los principios de Valerio, comenzó a persuadir a Nora. —Así no se hace. —Una persona a esa edad no es capaz de calcular todo. Sé por experiencia propia que a los 17 años el mundo parece color de rosa, por lo que la tarea de los padres es ayudar al niño y protegerlo de los errores. Olivia, que había estado callada hasta entonces, interrumpió a su esposo. —Valerio, ¿por qué impones tu credo en el monasterio de otra persona? —Nora, verás, está convencido de que nuestro inocencio simplemente tiene que ser médico. Este deseo se ha convertido en una obsesión. El hombre no se dio por vencido. Pero no estoy imponiendo mi comprensión a nuestro hijo. Solo estoy tratando de sintonizarlo en la frecuencia correcta y no veo nada de malo en ese enfoque. Después de todo, yo quería dedicar mi vida a la medicina, quería salvar a las personas. En mi opinión, has logrado tu objetivo. Estás salvando vidas todos los días con nosotros. No, Olivia, no es exactamente lo que soñé. Solo soy un conductor, no un médico. Tú tampoco has alcanzado el nivel deseado. Así que estoy inspirando a nuestro hijo a mejorar nuestros resultados. Nora se maravilló. —Valerio, definitivamente tienes razón en algo. Me pregunto cómo percibe esto tu hijo. Bueno, pongámoslo de manera suave, actitud de mentoría. Olivia habló por su esposo. Inocencio está obsesionado con la medicina. Ya ha estudiado minuciosamente la anatomía humana y ha tomado prestados libros de la biblioteca. En resumen, se está preparando para ingresar a la universidad. En efecto, Inocencio había estado trabajando sistemáticamente hacia su objetivo de vida desde la secundaria. Asistía a clases opcionales de biología y participaba en competencias temáticas. En su boletín de calificaciones escolares, solo había dos A, por lo que fue admitido en una universidad de medicina en su primer intento. Las reglas bien asimiladas de la escuela de su padre lo mantenían enfocado. Sus compañeros de clase lo molestaban abiertamente. Inocencio, te volverás viejo sin siquiera probar la vida. Solo una vez, deja todo y disfruta al máximo. Solo una vez, Inocencio se desvió de sus principios y decidió soltarse por completo. Sucedió cerca de año nuevo. Durante casi una semana, los chicos estuvieron de fiesta en el pueblo de uno de los padres de los estudiantes. Por supuesto, había bebidas fuertes y chicas. Pero después de las vacaciones, Inocencio no se sintió bien durante más de una semana. Incluso años después, recordaba esa fiesta y sus consecuencias con vergüenza. El resultado de la diversión fue una deuda de estudio y problemas en la oficina del decano. Pero lo más sorprendente fue que el padre de Inocencio se enteró de sus hazañas y vino personalmente a la universidad. Valerio no se contuvo en sus expresiones y realizó abiertamente un trabajo educativo con su hijo. ¿Qué has hecho? ¿Quieres que te expulsen de la universidad? Tu madre y yo pusimos tanto esfuerzo en educarte y hacerte una persona responsable y tú estás de fiesta. Si algo así vuelve a suceder, no me importará que seas adulto. Usaré mi cinturón contigo. Para enfatizar su punto, Valerio comenzó a desabrochar su cinturón. Inocencio se asustó. Papá, ¿qué estás haciendo? La gente se reirá de mí. Valerio hizo un ademán con la mano. Ya te has convertido en objeto de burla por ti solo. Los cotilleos de tus aventuras han llegado a nuestro pueblo. Ya te lo he dicho todo, ahora piensa en ello. El padre estaba muy insatisfecho con su hijo e inmediatamente se dirigió a la estación de tren. Inocencio quiso acompañarlo, pero Valerio gruñó insatisfecho. No necesito una escolta, todavía puedo caminar por mi cuenta. Valerio se dirigió hacia la salida pero, inesperadamente, volvió atrás. Miró a los ojos de su hijo como si intentara mirar en su alma. Inocencio, no tienes idea de lo decepcionada que está tu madre. Los rumores sobre ti ya están circulando en la ciudad, no te los voy a contar. Sus conocidos murmuran a sus espaldas. Por favor, ten compasión de ella. Y en general, antes de hacer cualquier cosa, piensa en tus seres queridos. Desafortunadamente, rara vez consideramos que nuestras acciones pueden herir a nuestros seres queridos. El padre se marchó y sus últimas palabras resonaron en la mente de Inocencio durante mucho tiempo. Durante la noche, su padre apareció en sus sueños y, a través del sueño, el doctor Jiménez pensó que debía llamar a sus padres por la mañana. Este fue su último pensamiento consciente antes de sumirse en un sueño inquieto que involucraba al médico jefe, el doctor Torres y una chica desconocida que había conocido cerca del parque. Las vacaciones en la vida de los profesionales sólo traen cambios agradables durante un corto tiempo. La mayoría de las veces pasan sin consecuencias significativas. Curiosamente, son los profesionales médicos quienes prestan menos atención a tales fechas. En una semana, incluso el día del trabajador médico fue olvidado, junto con el apasionado discurso del médico jefe. Sin embargo, un momento agradable aún quedaba. A pesar de las amenazas del jefe del Departamento de Recursos Humanos, todos los empleados recibieron bonificaciones, incluidos aquellos que demostraron disciplina. La recompensa monetaria se entregó después de las vacaciones. Antes del almuerzo, Pelancha Ortiz, la enfermera principal de cirugía general, irrumpió en la oficina de los residentes. Apúrate al Departamento de Contabilidad, están entregando premios a todos. Inocencio se sorprendió. ¿Qué premios? La enfermera principal exclamó con consternación. ¿Qué? ¿Los que prometieron? El dinero aún no se había acreditado, sólo hoy llegó. ¿Por qué no en una tarjeta? Inocencio nunca está satisfecho. Si lo dan en efectivo, así debe ser. ¿Qué clase de gente? Les dan algo bueno y ponen caras largas. Para Pelancha no había rangos ni posiciones. Podía discutir tanto con el jefe del departamento como con el médico jefe. Inocencio miró a Olea Velasco, quien, sin levantar la vista, estaba inmersa en las historias clínicas de sus pacientes en la mesa vecina. ¿Cómo estás, Olea? La mujer, aún concentrada en su trabajo, respondió. Muy bien. Ve sin mí, Inocencio, necesito terminar esto. Estoy enterrada en estos papeles y hoy tengo un turno. Recogeré el premio más tarde. Pero en cualquier caso, una cuchara es preciada a la hora del almuerzo y los retros no son interesantes. Estoy en desacuerdo contigo porque recibir dinero siempre es agradable. Para muchos, el día de pago se convierte en un verdadero festín. Olea miró al joven médico sorprendida. Inocencio, nunca creeré que perteneces a esa categoría de personas. Eres tan responsable. Inocencio entendió que Olea, quien actuaba temporalmente como jefa del departamento, había malinterpretado su declaración. Se rió sinceramente. ¿De verdad pensaste que en mi tiempo libre? O no, no me interesa ese tipo de cosas. Y tampoco tengo malos hábitos. Podrías decir que soy material de esposo perfecto. Y tú, colega, no morirás de modestia. Pero en realidad, definitivamente no sería adecuada para el puesto de tu novia. Hace 20 años, tal vez, una sonrisa soñadora se congeló en el rostro de esta encantadora mujer. Inocencio comenzó a admirarla involuntariamente. Pero Olea rápidamente lo devolvió a la realidad. Inocencio, ve a recoger tu premio de trabajo. Solo no te tardes demasiado. Una figura familiar estaba parada sola junto al ascensor y Inocencio aceleró el paso. Manolo, espérame. Manolo se dio la vuelta. Oh, Inocencio, estoy encantado, realmente encantado de verte. Cosas asombrosas están sucediendo en este mundo. Una vez más, nos hemos cruzado en este lugar. Inocencio siguió la corriente a su colega. No puedes cambiar el lugar de encuentro. También te diriges al departamento de contabilidad. Sí, al menos un momento agradable en este día. El ascensor se detuvo casi en silencio y los dos hombres entraron en la cabina. Inocencio notó que Manolo estaba de mal humor. Le preguntó cortésmente, ¿Algo te está molestando? No eres tú mismo hoy. Manolo dejó escapar un suspiro pesado. Los casos vienen en todas las formas y tamaños. Algunos son más como desastres. Ese es precisamente el tipo de desastre natural que golpeó a nuestro departamento. Manolo hizo una mueca como si le dolieran los dientes. Por favor, simplemente no preguntes nada en este momento. Lo discutiremos más tarde si, por supuesto, te interesa. Trabajamos juntos y, por supuesto, me preocupo por los problemas de mis colegas. Manolo sonrió débilmente. Gracias. El ascensor se detuvo en el primer piso, donde los empleados del hospital que habían logrado recibir sus bonificaciones esperaban con ansias. Se agolparon en la cabina del ascensor, por lo que los cirujanos tuvieron que abrirse paso. Gente, déjenos salir, murmuró Manolo entre dientes. Empujando como demonios. Después de todo, existen reglas. Inocencio comentó alegremente. Manolo, no le prestes atención a esas niñedades. Simplemente no estás de humor hoy, por lo que la alegría de los demás te irrita. Como médico, declaro la situación crítica y necesitada de acción urgente. En resumen, necesitas alegrar tu alma y estoy listo para escuchar. Manolo le dio una palmada en el hombro a Inocencio. Sabes, Inocencio, la atmósfera no es precisamente favorable en este momento y no tenemos tiempo para una charla. Nos veremos después del trabajo. Inocencio estaba encantado. Con mucho gusto. Me gustó ese pequeño restaurante al que me llevaste el viernes pasado. Muy bien entonces, cenaremos allí esta noche. Inocencio nunca apresuraba los eventos, pero después de reunirse con Manolo, no dejaba de mirar su reloj constantemente. Olea era observadora y lo notó. Inocencio, ¿tienes prisa por una cita? Casi tienes razón. ¿Ya has encontrado una pareja en la vida tan rápido? Oh, Olea, si eso hubiera sucedido, no te imaginas lo feliz que estaría. Pero en lugar de encontrar a una encantadora desconocida en mi camino al departamento de contabilidad, me encontré con un amigo y decidimos cenar juntos en un maravilloso restaurante. Por cierto, lo recomiendo, el lugar tiene un nombre romántico, blues y la comida es excelente. La jefa del departamento miró al cirujano con sospecha. Asegúrate de no beber en exceso. Sé de estas reuniones amistosas. Mi esposo bebe encurtidos o kéfir después de tales eventos. Le digo que es hora de calmarse y él me dice, Olea, no entiendes nada de la compañía masculina. Olea, tu esposo tiene razón, porque este tipo de encuentros fortalecen los lazos entre las personas y, bueno, la jefa del departamento no estuvo de acuerdo con eso. Oh, esa solidaridad masculina. No olvides que tienes guardia mañana. Y también, como consejo amigable, quiero decirte que no confíes demasiado en personas desconocidas. Inocencio apenas pudo contener la risa. Olea, en este momento pareces exactamente a mi mamá. Ella intentaba protegerme de conocidos peligrosos cuando era joven. La mujer ni siquiera se inmutó. Considera que en este momento no solo estoy reemplazando a la jefa del departamento, sino también a tu mamá. Por lo tanto, quiero advertirte que Manolo no es quien pretende ser. A esas personas las llaman caballos oscuros. Un exclamation involuntario se escapó de inocencio. Pero, Olea, no me interrumpas, joven, sé lo que estás pensando en este momento. Pero no soy una chismosa y no creo en los rumores. Tengo experiencia personal tratando con esta persona. Y, seré honesta contigo, no es muy agradable. Quiero decir, desde mi experiencia. No entraré en detalles. Solo diré una cosa. Manolo es de esos para quienes los intereses personales van primero. Te dejará en la estacada en cualquier momento. Y, como profesional, tampoco es tan bueno. Entonces, ¿por qué sigue aquí, y más aún en un cargo de autoridad? Olea sonrió con sarcasmo. Es simplemente que Manolo tiene conexiones. Todavía eres nuevo aquí y no sabes que el departamento de urología se abrió solo para introducir un nuevo cargo directivo. Por cierto, esa es la razón por la que siempre tenemos escasez de camas. Pero eventualmente, todo saldrá a la luz. Julio se irá y este juego se acabará. Inocencio respetaba a Olea y no tenía dudas sobre la veracidad de sus palabras. Después de esa conversación, se sumió en sus pensamientos, pero no quería cancelar su encuentro con Manolo. Intentaré descubrir qué tipo de persona es por mi cuenta. Nunca me he equivocado con la gente. ¿Podría haberme equivocado esta vez? La respuesta a esta pregunta requería tiempo y Inocencio decidió no apresurarse. Exactamente a las cinco salió del departamento. Como no vio la figura familiar en la entrada principal, Inocencio decidió esperar a su amigo en una pequeña plaza cerca del hospital. Caía una ligera llovizna, así que tuvo que usar un paraguas. Para su sorpresa, descubrió que no estaba solo allí. Una chica estaba sentada en un banco del parque con una pequeña canasta de flores a su lado. Inocencio se acercó a la joven vendedora de flores y la reconoció de inmediato como la misma chica que había visto en el parque de la ciudad hace una semana. Hola, cariño. La chica lo miró con recelo. Hola. ¿Por qué está sentada aquí sola con este clima? Simplemente lo hago, eso es todo. Por el tono de voz de la chica, no era difícil adivinar que se sentía incómoda con las preguntas de un desconocido. Escondió sus ojos asustados de él y luego se apartó por completo, fingiendo que no tenía nada que ver con él. Inocencio se sentó en el banco mojado. Dime, si no es un secreto, ¿para quién trajiste las flores? La chica lo miró fijamente. Para nadie, así no más. La gente va al hospital a visitar a alguien y algunos necesitan flores. Entonces, ¿estás regalando flores o las estás vendiendo? La chica se mostró visiblemente molesta. Todavía soy pequeña y a los pequeños no les permiten vender cosas. Inocencio dijo lo más amistosamente posible. Está bien, rompamos un poco las reglas. Dame las flores y te daré dinero para un helado. Puedes pensar que te estoy invitando. Escogió cinco margaritas vibrantes del ramo y le entregó a la niña algunas monedas. Inmediatamente ella sonrió. Gracias, señor. Si te gustan las margaritas, puedo traerlas aquí. Aunque a Inocencio le eran completamente indiferentes las flores, dijo. Claro. Solo dime, ¿dónde está tu mamá? No tengo mamá, vivo con Franca. Es mi tía, pero es como una mamá para mí. ¿Y tu tía te deja vender flores? Dos ojos azules miraron brevemente el rostro de Inocencio. ¿Qué estás diciendo? Franca no lo sabe. Ella las vende ella misma cuando está en casa. Pero ahora mismo está en el trabajo. Tiene dos trabajos porque necesitamos mucho dinero. ¿Y tú quieres ayudarla? La niña bajó la cabeza pero no respondió. Manolo apareció en el camino. Inocencio, aquí estás. Te he estado buscando. Al principio estaba esperando junto al ascensor y luego las chicas en la recepción me dijeron que ya te habías ido. ¿Y qué estás haciendo aquí, solo, bajo la lluvia? ¿Perdido en tus pensamientos, probablemente? Inocencio pensó para sí mismo, bueno, parece que el estado de ánimo de Manolo ha mejorado significativamente. Pero dijo en voz alta. Te equivocas. Estaba teniendo una conversación con un ser muy agradable. Inocencio comenzó a mirar a su alrededor confundido. Estaba aquí, pero desapareció en algún lugar. Manolo dijo con intención. Oh, entonces te encontraste con tu misteriosa dama en este acogedor parquecito. No, era solo una niña pequeña, de unos diez años, tal vez un poco mayor. Tenía una cesta de flores. Pero en cuanto apareciste tú, desapareció como si se hubiera evaporado en el aire. Manolo agitó el dedo índice. No pienses nada malo de mí. No soy un villano y no tengo nada que ver con la desaparición de la niña. Manolo estaba de bastante buen humor, así que Inocencio preguntó. Estás bromeando y eso es una buena señal. ¿Se resolvió tu situación con éxito? Manolo lo abrazó por los hombros. No del todo, pero está Nora. Por cierto, hay algo en lo que puedes ayudarme. Inocencio no respondió, pero recordó la advertencia de la jefa de enfermeras. Los dos hombres caminaron en completo silencio hasta el restaurante y tomaron la misma mesa en la que habían estado hace una semana. Inocencio notó. Me parece, Manolo, que entre nosotros se está formando una bonita tradición. Si mi esposa se entera de que estoy gastando dinero sin sentido, me aniquilará, por decirlo suavemente. Manolo rió, aunque parecía forzado. Inocencio fingió no darse cuenta. El restaurante no tenía otros clientes a esta hora, así que el camarero les trajo rápidamente sus pedidos y les deseó una agradable comida. Los hombres habían rechazado el alcohol de antemano, pero Manolo, como póliza de seguro, preguntó. Quizás deberíamos tomar unos tragos después de todo. Inocencio cruzó los brazos sobre el pecho. No para mí. Tengo un turno de 24 horas que comienza a las 8 de la mañana de mañana y tú sabes muy bien que los fines de semana traen un alto flujo de cortes, fracturas y abdomen agudo. Exacto. Para ser sincero, durante esos turnos siempre estás esperando algún alborotador que pueda arruinar todas tus perspectivas. Inocencio levantó las cejas sorprendido. ¿En serio? Nunca lo había pensado a tan gran escala. Mis dos padres, que trabajaron en medicina durante casi 40 años, me decían constantemente que lo más importante es salvar la vida de una persona. No importa quién sea esa persona, un funcionario o un indigente que vive en un vertedero. Eres todo un altruista, inocencio. Admirable. Pero yo tengo un enfoque un tanto diferente. Siempre considero los eventos o los hechos desde múltiples perspectivas. Si te entiendo correctamente, las cuestiones personales importan más para ti? No más, pero importan. Y no veo nada de malo en eso. Como la última vez, inocencio perdió el apetito. Manolo, prometiste contarme sobre las dificultades en tu departamento. Por un momento, apareció una mueca de desagrado en el rostro de Manolo, pero rápidamente esbozó una sonrisa forzada. Sí, por supuesto. Por eso decidimos reunirnos de nuevo. Por cierto, volvemos a un tono formal. Inocencio ignoró este comentario y siguió la línea de Manolo para cambiar el tema de conversación. ¿Cuánto tiempo llevas al frente del departamento? La expresión de Manolo se transformó de nuevo en una máscara animada. No mucho. Empecé como residente común, pero eso fue en el antiguo hospital. Y cuando abrieron el nuevo, las autoridades superiores decidieron asignar camas para urología, así que me nombraron para este cargo. Y ahora alguien quiere cambiarlo todo. El rostro de Manolo se torció de ira. Te dije que este lugar es un auténtico nido de víboras. Todos intentan devorar a quien tenga más éxito. Siempre me están tendiendo trampas. Y hoy informaron que planean cerrar el departamento. ¿Y la razón? No pueden simplemente cerrar todo un departamento sin motivo. Si hay voluntad, siempre hay una manera de encontrar justificación. Julio dijo que nuestras estadísticas son deficientes. No cumplimos con los objetivos de ocupación de camas. Es todo un completo sin sentido. No es una institución médica. Inocencio esperó a que Manolo desahogara su frustración. Durante unos dos minutos, Manolo bufó indignado, luego de repente pareció desinflarse. Miró suplicante a Inocencio. Se está perfilando una cierta situación. Están planeando fusionarnos con el departamento de cirugía general, es decir, con tu departamento. Claramente, esto plantea la cuestión de liderazgo. Inocencio se volvió cauteloso. Y, con irritación sin disimulo, Manolo dijo. Inocencio, ¿qué pasa? Entiendes todo perfectamente bien. Tendremos que elegir entre mí y Olea, y mucho depende de ti. Inocencio nunca había enfrentado una audacia tan descarada antes, y por un momento, se quedó sin palabras en confusión. Entonces, ¿quieres que apoye tu candidatura? Por supuesto, somos amigos. ¿Y quién es esta Olea Velasco? Tal vez sea una cirujana decente, pero su edad y enfoque anticuado no están alineados con los tiempos. Creo que una persona así no debería ocupar un cargo de liderazgo. ¿No tienes ningún defecto tú mismo? Inocencio formuló esta pregunta con un toque de sarcasmo, pero Manolo no lo notó. La emoción lo arrastró. Profesionalmente, por supuesto, no tengo defectos. Soy un médico experimentado, he realizado cirugías significativas por mi cuenta, y mi experiencia ha sido reconocida múltiples veces. Además, es demasiado temprano para que yo piense en la jubilación. Manolo quería agregar algo más, pero miró a Inocencio y se quedó en silencio. Inocencio entendió que su respuesta era esperada. Decidió no engañar a Manolo y habló honestamente. Manolo, no puedo prometerte nada en este momento porque detesto las maniobras en la sombra. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, no estoy de acuerdo contigo sobre la edad. Siempre he creído que un puesto de liderazgo debe ser ocupado por un especialista experimentado con una sólida trayectoria laboral. La autoridad del candidato también juega un papel importante y Olea Velasco es muy respetada en nuestro departamento. Inocencio, no te apresures a sacar conclusiones. Apareció el camarero y Manolo se cayó. Rápidamente tomó la cuenta y dijo, yo pago, después de todo, esta fue mi idea. Inocencio afirmó con firmeza. Estoy acostumbrado a pagar por mi propia cena. Contó la cantidad necesaria y se la entregó al camarero. Mientras caminaba hacia la salida, sintió la mirada poco amistosa de Manolo en su espalda. Con pesar, Inocencio pensó cuán engañoso puede ser a veces el aspecto de una persona. Parece tan agradable como una persona común, pero alberga tales intenciones. Inocencio pasó la noche frente al televisor de nuevo y por la mañana del sábado, justo antes de su turno, decidió llamar a su padre. Papá, necesito tu consejo. La voz segura de su padre tuvo de inmediato un efecto tranquilizador en él, sus pensamientos se ordenaron y se sintió más seguro. La conversación fue breve, ya que a Valerio no le gustaba perder palabras. Pero después de esta sesión de comunicación, Inocencio se sintió un poco más tranquilo. El doctor Jiménez disfrutaba caminar. A pesar de que la mayoría de sus colegas iban en coche al trabajo, él no abandonaba sus hábitos. El hospital estaba a 20 minutos de un tranquilo paseo, así que salía temprano para tener tiempo de sobra. Después de la lluvia de ayer, el aire estaba fresco y el sol hacía su trabajo diligentemente. El hombre no esperaba encontrarse nuevamente con la niña vendedora de flores en esta mañana de sábado, pero la pequeña florista estaba sentada en el mismo banco. Vio a dos mujeres en batas de hospital dejar su lado. El doctor saludó a la niña alegremente. Hola. No esperaba verte aquí. La niña pareció sorprendida. Pero te prometí ayer que vendría. Siempre cumplo mis promesas. Muy bien. Dime al menos, ¿cuál es tu nombre? Ya nos conocemos desde hace dos días y no sé tu nombre. Soy Catarina. Y yo sé quién eres tú. Eres el doctor Jiménez. Inocencio se sorprendió. ¿Y quién te reveló mi secreto más grande? Catarina señaló con la cabeza a las mujeres que se alejaban. Esas señoras allí dijeron, viene el doctor Jiménez, así que hará las rondas. ¿Y visitas a tus pacientes enfermos todos los días? Así es. Con simpatía, la niña preguntó. Debe ser difícil, incluso peor que ir a la escuela, ¿verdad? Tienes razón. Pero la vida dicta que todos tienen que cumplir con sus deberes. Soy médico y es mi responsabilidad tratar a las personas. ¿Curas a todos? Lo intento, pero no siempre es posible, lamentablemente. La niña lo miró con ojos llenos de dolor. Tampoco salvaron a mi mamá. No sé cómo sucedió. Tía Franca no me cuenta nada. Y hace bien. Hay cosas que los niños pequeños no deben saber. La niña dijo soñadoramente. Ojalá pudiera crecer más rápido. No te apresures, pequeña. Bueno, es hora de que me vaya. Ya se había dado la vuelta, pero la exclamación de la niña lo detuvo. ¿Y las flores? Elegí especialmente las más grandes para ti. Franca dice que a mi mamá también le encantaban las margaritas. Incluso tengo una foto de mi mamá en un campo de margaritas. Es tan hermosa. Un dolor repentino y agudo atravesó el corazón del hombre. Rápidamente tomó el ramo de flores silvestres y le entregó a la niña algunos billetes. Gracias por las flores. Cómprate alguna golosina. ¿Vendrás mañana? Respondió mientras se alejaba. No, no tendré tiempo mañana. Jiménez comenzó su turno, pero un vago sentimiento de inquietud lo acompañó durante todo el día. Contrariamente a sus expectativas, solo hubo algunos pacientes que ingresaron, en su mayoría no en su especialidad. Esto le permitió reflexionar sobre todo en la tranquilidad de la consulta del médico. En todos sus años trabajando en el hospital, Inocencio nunca había enfrentado una situación tan inexplicable. De alguna manera, los juegos sucios de Manolo y la niña se habían fusionado en una sola entidad. Esta combinación lo alarmó porque no podía discernir su significado. Pensó, ¿por qué apareció esta extraña niña precisamente ahora? Es una ciudad pequeña y debería haberla conocido antes. Al final del día, llegó inesperadamente a la conclusión de que había algo en esta niña, algo esquivo, que le recordaba a su difunta prometida. Durante años, había apartado con energía los recuerdos de esa tragedia y hasta hoy había tenido éxito en hacerlo. Después de completar sus estudios, Inocencio Jiménez no tuvo que buscar su primer trabajo. Incluso durante su último año, mientras hacía su pasantía, dejó una buena impresión en el centro de diagnóstico. Los especialistas experimentados quedaron impresionados. Este joven es un verdadero hallazgo para nosotros. Es ágil con la tecnología y rápidamente capta información útil sobre la marcha. Tales reseñas halagaron a Inocencio y se volvió aún más determinado. Como resultado, recibió una excelente evaluación de su pasantía y se envió una solicitud al instituto. La oficina del decano se sorprendió. Inocencio, definitivamente estás progresando. En mi época, sólo hubo un par de casos en los que recibimos solicitudes individuales. ¿Qué opinas de trabajar en el centro? Inocencio, como un estudiante adecuado, bajó modestamente la mirada. No estoy en contra en principio, aunque prefiero la práctica directa. El decano se rió. ¿Pero qué pasa con el diagnóstico? ¿Trabajan con personas muertas allí? Todavía vienen muchas personas para exámenes. Quiero realizar cirugías. Trabajar con equipos modernos es tentador, pero no puedes decidirte, quieres esto y quieres aquello. Vamos, toma una decisión. La gente está esperando. Como de costumbre, Inocencio recurrió a su padre en busca de consejo. Valerio habló con severidad. Hijo, ya es hora de que aprendas a tomar decisiones responsables por tu cuenta. ¿Qué te dice tu intuición? ¿Qué debería aceptar? Comenzar mi práctica en el centro de diagnóstico es la mejor elección por ahora. Y no quiero decepcionar a la gente, el equipo allí es genial. Bueno, ahí lo tienes. Has respondido una pregunta importante por ti mismo. En el centro, Inocencio trabajó durante un poco más de tres años. Podía trabajar con equipos complejos con los ojos cerrados e interpretar imágenes impecablemente. Empezaron a circular rumores en el departamento de que a Inocencio le esperaba una brillante carrera. Fue un periodo de crecimiento. Durante este tiempo, comenzó un romance con Laura. La chica con un nombre tan raro trabajaba en la cafetería ubicada en el primer piso del centro. Se paraba en el mostrador como un anunciante de feria, ofreciendo varios platos a los visitantes. Más tarde, notó que claramente estaba tratando de llamar su atención. También comenzó a coquetear con ella. Pasaron varios meses así y un día la chica preguntó. Doctor, ¿siempre eres así? Inocencio pretendió no entender la pregunta. ¿Así cómo? Bueno, como si fueras de otro mundo. La chica hace un esfuerzo, te envía señales, pero tú no las notas en absoluto. Ni siquiera te interesa. Inocencio Jiménez se rió. No es difícil adivinar que la chica que sufre porque no le presto atención eres tú. Sí, así es. Pero no estoy sufriendo porque soy naturalmente alegre. Mis amigos dicen que puedo animar a los muertos. Aunque el chiste no era del todo apropiado considerando el contexto, Inocencio sonrió. No me importaría poner a prueba tus habilidades. ¿A qué hora terminas tu trabajo? A las seis. Muy bien. Te esperaré justo aquí, en la entrada. Inicialmente, Inocencio no pensaba en mantener una relación seria con esta despreocupada chica. Laura claramente no estaba alineada con sus intereses y su forma de hablar a veces lo dejaba perplejo. Por supuesto, no le importaba la compañía femenina, pero siempre se limitaba a relaciones casuales, ya que sus planes inmediatos no incluían el matrimonio. Pero el destino parecía jugarle una broma, y ni siquiera notó cómo Laura lo encantó. Inocencio se sintió atraído por esta encantadora chica provinciana como si fuera un imán. Compró regalos para ella en la medida de lo que podía con su modesto salario, y ella no dudaba en compartir sus deseos con él. El periodo de ramos de flores y dulces duró solo dos semanas, y luego ocurrió algo que todos los amantes esperan con ansias. Un día después de un paseo por la noche, Laura, conteniendo la respiración, dijo, Inocencio, hoy estoy en casa sola, completamente sola. Mi compañera de cuarto está en el turno de noche, no volverá hasta las nueve de la mañana. El joven entendió de inmediato la insinuación y, como un verdadero caballero, no pudo negarse a la dama. Entonces vamos a tu casa. Fue una noche extraordinaria. Aunque Inocencio había tenido relaciones cercanas con chicas y mujeres antes, nunca había experimentado sentimientos tan abrumadores. Cuando llegó el momento de separarse, no pudo alejarse de su amada. Inocencio susurró, eres increíble. Nunca he conocido a una chica como tú antes. Inocencio, yo también siempre he soñado con un chico como tú. Después de esa noche, le llevó mucho tiempo recuperarse. En algún lugar cerca de su cien, el pensamiento pulsaba, Inocencio, parece que estás completamente enamorado. En ese momento, no cuestionó cómo o porque Laura había terminado en la ciudad. En realidad, no sabía nada de esta chica en absoluto. Un poco después, ella le confesó que justo después de terminar la escuela, tuvo un romance con un chico de su ciudad, pero él la dejó. Laura contó esta conmovedora historia con lágrimas en los ojos. ¿Te puedes imaginar, Inocencio? Yo le creía, pero él solo se aprovechó de mi vulnerabilidad. Por su culpa, no he terminado mis estudios. Inocencio se sorprendió mucho. ¿Realmente sufriste tanto que no pudiste reunir la fuerza para al menos inscribirte en la universidad? Mirándolo directamente a los ojos, Laura respondió. Durante aproximadamente tres años, anduve como en una neblina, haciendo todo mecánicamente. Mi madre incluso me llevó a ver a un psicoterapeuta. ¿Tu hospital no tiene un especialista así? Oh, Inocencio, en nuestra ciudad, el hospital es un lugar tan aterrador que da miedo ir allí. ¿Quieres decir que es un caso perdido? Más o menos. Entonces, ¿fuiste a la gran ciudad en busca de una vida mejor? Esta pregunta desencadenó inesperadamente la agresión en la chica. ¿Por qué todos asumen que solo porque una chica es de provincia debe estar aquí para encontrar un rico papito? Tengo planes completamente diferentes y los hombres mayores no son mi tipo en absoluto. Además, el dinero no es lo más importante para mí. Entonces, dime, ¿qué es lo que más valoras en los hombres? Sin dudar, la chica respondió. Integridad. Te descubrí de inmediato. En el momento en que te vi por primera vez en nuestra cafetería, supe que no te rebajarías a trivialidades. Bueno, no estás equivocada. Mi padre me enseñó que todas las mujeres, sin importar su edad o estatus, merecen respeto. En resumen, fui educado de manera conservadora. Laura lo miró con entusiasmo. Eso es genial. Inocencio disfrutaba tanto de la mirada que Laura le daba como de sus suspiros admirativos. La acercó. Laura, nunca lo hice por nadie antes, eres la primera. Vayamos a visitar a mis padres este fin de semana. Quiero presentártelos. La chica de repente se apartó de su abrazo. Creo que te estás apresurando. No soy nadie para ti. ¿Cómo me presentarás? Inocencio entendió que Laura esperaba un paso más serio de él, uno que todavía no podía decidir de inmediato. Recién a finales de agosto, finalmente le propuso matrimonio cuando ella confesó con vergüenza. Inocencio, aún no estoy completamente segura, pero tal vez tengamos un pequeñín pronto. Lo miró expectante y él no respondió de inmediato. Bueno, entonces necesitamos casarnos rápidamente. Laura sonrió. Espera, ¿solo casarnos? ¿Y la boda? Toda chica sueña con ese día. Sus ojos brillaban de manera sospechosa y Inocencio trató de tranquilizarla. No deberías estar molesta. Está bien, sacaré un préstamo, mis padres ayudarán y tendremos una verdadera boda. Laura saltó de alegría. Toda la noche ideó diversas ideas para la celebración de la boda. Antes de irse a la cama, preguntó inesperadamente. ¿Tendremos luna de miel? Inocencio no estaba preparado para esa pregunta y decidió no andarse con rodeos. Cariño, no gano lo suficiente para una boda y unas vacaciones, así que elige una de las dos. En mi opinión, la opción más práctica es casarnos y luego ir al sur. El lugar de vacaciones favorito de mis antepasados es Chipre. ¿Has estado allí? Laura se puso nerviosa, sus ojos comenzaron a moverse de un lado a otro. No, nunca. Prefiero Turquía más. Inocencio pensó para sí mismo, parece que mi pequeña tiene un despertar de apetito poco saludable. Pero no expresó este pensamiento, en cambio, le prometió. Está bien, encontraremos una solución. Primero presentaremos la solicitud de matrimonio y luego encontraremos paquetes de viaje. Tengo mis vacaciones programadas para septiembre. Laura aplaudió con alegría. Imagínate, también tengo unas vacaciones entonces. ¿Qué coincidencia tan afortunada? Durante varios días, la frase, ¿qué coincidencia tan afortunada?, resonó en la mente del joven médico. La suerte acompañó a la joven pareja. A través de un amigo, Inocencio logró conseguir dos paquetes de vacaciones de última hora con descuento. Durante los primeros días, Laura frunció el ceño, expresando su insatisfacción. Pensé que como último recurso, iríamos a Turquía. Chipre no me impresiona mucho. Además, una mujer que conozco y trabaja como cocinera para nosotros dijo que es un desastre allí. Inocencio estaba cansado de la perpetua insatisfacción de su futura esposa, así que decidió rebajar un poco su arrogancia. Laura, deberías escuchar más tu propio juicio y menos a tus conocidos. Todos tienen su propia percepción de la calidad del servicio. Tal vez tu amiga cocinera tuvo una mala experiencia en Chipre y por eso está molesta. Otro inconveniente fue que las fechas de viaje no coincidían con la fecha programada para la boda. Resultó que la pareja tendría que irse de vacaciones primero y luego formalizar su relación. Pero esta circunstancia no molestaba en absoluto a Laura. Me parece un detalle menor. Al contrario, incluso es bastante intrigante. Llegaremos juntos y al día siguiente iremos a la iglesia. La chica se adaptó rápidamente al formato limitado de la celebración, especialmente porque más tarde reveló que tenía un círculo muy reducido de familiares y conocidos. Sin embargo, había un problema que preocupaba a Inocencio. La novia no quería que conociera a su familia antes de la boda. Parecía que simplemente se avergonzaba de su madre y hermana. Un par de veces habló con su madre por teléfono, pero no lo consideraría una reunión adecuada. Las vacaciones estaban llegando a su fin cuando Laura decidió dar un paseo en barco con algunos vecinos. A Inocencio no le gustaba ese tipo de actividad, así que declinó de inmediato. Ve tú, adelante, me relajaré un poco aquí. Hoy me siento bastante somnoliento. Parecía que a Laura le complacía la idea. Claro, descansa y yo me divertiré un poco. Después de todo, la vida de casados comenzará pronto y estarás pendiente de cada paso que dé. Ve, diviértete. Solo ten cuidado y no seas una heroína. No olvides tu delicada condición. La chica frunció los labios. Inocencio, espero algunos besos cuando regrese. Besó apretadamente a su prometida y se dejó caer en la cama. No llevaba la cuenta del tiempo, por lo que es difícil decir cuánto tiempo pasó después de que el grupo de jóvenes, incluida Laura, se marchara. Inocencio se despertó porque escuchó gritos de terror. Provenían tanto de afuera en la calle como del interior del hotel, pero no estaba claro que había causado tal conmoción. Inocencio corrió hacia la terraza y preguntó alegremente. Oigan, ¿de qué se trata todo este ruido? Un adolescente parado en la terraza de abajo explicó brevemente. El barco se volcó. Todos lograron salir excepto una chica que no sabía nadar en absoluto. Los socorristas la están salvando. Inocencio no esperó a escuchar más y salió corriendo en el acto. Su mente estaba nublada y sus pensamientos tropezaban, mezclados con imágenes horribles. Se había congregado una multitud en la playa, pero él la atravesó. ¿Laura? ¿Dónde está mi prometida? Probablemente parecía un loco porque la gente se apartó de inmediato a medida que se acercaba. Laura estaba tendida en la arena y los socorristas intentaban reanimarla. Inocencio apartó bruscamente a uno de ellos. Soy médico, déjenme pasar. El socorrista lo miró tristemente. Chico, es demasiado tarde. Hemos estado intentándolo durante 15 minutos, pero todo es en vano. Inocencio tenía vagos recuerdos de lo que sucedió a continuación. Se aferró al cuerpo de la chica, sacudiéndolo. Laura, despierta, esto no debía pasar. Pero una leve sonrisa quedó congelada para siempre en el rostro sin vida de la chica. La madre de Laura llegó junto al cuerpo de su hija, pero ni siquiera quiso hablar con el que iba a ser su yerno, considerándolo responsable de la muerte de la chica. Antes de marcharse, la mujer decidió expresar todo lo que pensaba. No vuelvas a aparecer por nuestro pueblo. Si lo haces, no te saldrás con la tuya. Que te metan en la cárcel, ya no me importa. Solo tres meses después, Inocencio obtuvo una copia del certificado de defunción de su prometida a través de un conocido. Pero en el documento médico no se mencionaba el embarazo de Laura. Se sintió incómodo al darse cuenta de que su prometida lo había engañado antes de su trágica muerte. Este hecho infligió un dolor y una angustia increíbles al joven. Ya no pudo trabajar en el centro de diagnóstico y fue trasladado inmediatamente al hospital regional después de sus vacaciones. La tragedia en su vida personal tuvo un impacto duradero en el destino del joven cirujano. Durante los primeros dos años, evitó cualquier relación con mujeres. Pero gradualmente, el dolor se atenuó y Inocencio volvió a una vida normal. Valerio desempeñó un papel importante en este proceso. Hijo, la vida continúa y no debes aislarte. Tu madre y yo respetamos tus sentimientos, pero hay muchas mujeres maravillosas además de Laura. Necesitas una familia. Vivir solo es difícil y sin alegría. Inocencio quiso cambiar algo en su vida, pero no pudo superarse a sí mismo. Cuando se enteró accidentalmente de que se había inaugurado un nuevo complejo hospitalario en la ciudad, pensó. Esta es tu oportunidad. Se apresuró al Departamento de Salud Regional para expresar su deseo de mudarse a la ciudad provincial. Su iniciativa fue apreciada allí. Gracias por tu respuesta. Ni siquiera sabemos cómo resolver la crisis de personal. El hospital es grande, pero hay una escasez catastrófica de personal. Por lo tanto, es probable que se apruebe tu solicitud. Al día siguiente, recibió una llamada. Inocencio, tu solicitud ha sido aprobada. ¿Cuándo puedes mudarte a la ciudad? Mañana, si es posible. Tan pronto como reciba mi liquidación, me iré de inmediato. Y luego un pensamiento se grabó en su mente. Era la misma ciudad donde vivía Laura. Hasta este momento, el nombre del pueblo solo le había parecido familiar y nada más. Todo era desconocido en el nuevo lugar. Las costumbres locales le impactaron especialmente. Aquí, todos sabían todo sobre cada persona e incluso podían enumerar a sus parientes hasta el quinto grado. El hospital en sí también tenía algunas prácticas bastante inusuales. Por ejemplo, era normal que los médicos y el personal médico junior tuvieran una relación muy informal hasta el punto de que un conserje podía reprender abiertamente a un médico. Cuando Inocencio expresó su opinión al respecto durante un descanso, Olea lo advirtió. Inocencio, ni siquiera intentes cambiar nada, simplemente no te entenderán aquí. Es mejor que finjas que no ves nada. Inocencio reflexionó al respecto y decidió que valía la pena escuchar el consejo de la enfermera jefe. Poco a poco, se adaptó a la vida en el nuevo entorno y, después de dos años, se dio cuenta de que las costumbres locales ya no le provocaban la misma molestia e irritación que en los primeros días. El director médico también había estado observando al cirujano de la región durante todo este tiempo. En el pueblo, todos los especialistas que llegaban eran muy respetados y valorados. Los habitantes locales, como Manolo, eran tratados de manera bastante diferente. Cuando llegó una directiva desde arriba para optimizar el hospital, Julio y sus dos adjuntos pasaron varias semanas brainstorming. El director médico sugirió, chicos, necesitamos encontrar una solución con pérdidas mínimas. Entienden que no podemos permitirnos perder personal valioso, así que la solución más razonable sería fusionar dos departamentos. En cuanto a mi opinión personal, eliminaría el departamento de urología. La ocupación en ese departamento es terrible y tenemos que compensarla admitiendo pacientes de otros perfiles, lo que afecta en última instancia al rendimiento general del hospital. Después de largas discusiones, todos estuvieron de acuerdo unánimemente con esta opción. Solo necesitaban nombrar al jefe adecuado del departamento. Uno de los adjuntos apoyó la candidatura de Olea Velasco, mientras que el otro creía que Manolo Torres debería ocupar ese puesto. Amigos, creo que Manolo es más adecuado para este cargo. Es joven y proactivo, necesitamos crear condiciones favorables para personas como él. El primer adjunto se opuso. La iniciativa sola no te llevará lejos. Olea tiene experiencia y eso es lo más importante en nuestro campo. Julio escuchó a los discutidores en silencio. Y cuando se cansaron de defender sus puntos de vista, dijo firmemente. Creo que Inocencio es muy adecuado para el puesto de jefe. Tiene una buena práctica, trabajó en el centro de diagnóstico y luego en el departamento de cirugía regional. Inocencio es un médico del formato moderno y eso es exactamente lo que necesitamos hoy. Creo que en el futuro, Inocencio podría ocupar fácilmente mi silla. Esta decisión fue inesperada y los adjuntos se miraron el uno al otro. ¿Pero qué pasa con Olea? ¿Qué debemos hacer con ella? Ella se convertirá en la subdirectora médica y puedo confiar en ella como asistente. La decisión del director médico significaba que uno de los adjuntos iría al departamento o a la clínica ambulatoria. Sin embargo, aún no se sabía quién sería exactamente el excluido. Así, el proceso de toma de decisiones del personal en el hospital del distrito hizo que el doctor Jiménez tuviera algunos enemigos. Pero Inocencio no tenía idea de eso. El lunes por la mañana llegó al trabajo y la enfermera jefa le informó. Ve a la sala de recepción. El director quiere verte. Julio estaba al teléfono con alguien. Hizo un gesto con la mano a Inocencio, indicándole que tomara asiento en la silla cercana. El jefe dejó el auricular y, sin ninguna introducción, algo inusual en él, dijo. Probablemente hayas oído hablar del revuelo en nuestro hospital. Sí, he oído algo de pasada. Realmente no tengo tiempo para sumergirme en rumores. Julio frunció el ceño. Deberías. Siempre debes estar al tanto de lo que está sucediendo. Inocencio sonrió. Está bien, Julio, me aseguraré de mejorar. Pero creo que no me llamaste solo por eso. Adivinaste, Inocencio. Por órdenes superiores, te requieren para llevar a cabo una optimización. El jefe se trabó con la palabra compleja y maldijo. Maldición, inventaron palabras que pueden romper tu lengua. Para salvarte de sentirte abrumado y para no perder tu tiempo, solo diré que podrías asumir el cargo de jefe después de que el departamento de urología se fusione con tu departamento. Inocencio se levantó de un salto. Julio, no quiero eso. Me siento más cómodo en la sala de operaciones. En lo que a mí respecta, nada te impide seguir ese deseo. Pero, ¿qué pasa con Olea? Has sido la jefa durante tantos años. Olea ascenderá a un cargo gerencial superior, así que no tienes que preocuparte por su destino. Inocencio estaba a punto de presentar más argumentos, pero Julio hizo una mueca. Eso es todo, Inocencio. La cuestión de tu nombramiento está casi resuelta. Solo tenemos que esperar la aprobación de tu candidatura. Pero no tengo ninguna duda de que la respuesta será positiva. Inocencio salió de la oficina del director y se apoyó en la pared. La secretaria dijo con voz alegre. Inocencio, felicidades por tu nombramiento. Miró a la chica desconcertado. Es demasiado pronto para celebrar. Tal vez no me aprueben. Eso es imposible, definitivamente te aprobarán. Puedo imaginar cómo Manolo se arrancará los pelos. Inocencio sonrió. Vita, eres cruel, considerando las características únicas del peinado de Manolo. La chica se rió. Oh, será una escena divertida. Ya puedo imaginarla. Inocencio también imaginó cómo Manolo estaría buscando vegetación en su cabeza completamente calva y su estado de ánimo mejoró al instante. Al regresar al departamento, tuvo una conversación inmediata con Olea. Seré honesto contigo, no me veo en el papel de jefe. La enfermera principal objetó. Inocencio, en este momento estás como un volcán, bufando de indignación. Pero no desperdicies tus nervios innecesariamente porque tu nombramiento se esperaba. Además, te recomendé. Manolo no es la persona adecuada para ese cargo y es demasiado ambicioso. No había tiempo para debates, ya que los pacientes lo estaban esperando. Al final del día laboral, Inocencio estaba tan ocupado que se olvidó de su cita. Espasmos de hambre retorcieron su estómago. Decidió tomar un refrigerio en algún lugar. La última persona que Inocencio quería ver era Manolo, pero lo estaba esperando en el porche del hospital. Entonces, Inocencio, ¿ya estás celebrando tu triunfo? No captó de inmediato a qué se refería Manolo. Manolo, si te refieres a la cirugía, entonces sí, de hecho, todo terminó sorprendentemente bien. Siempre soy cauteloso con las cirugías abdominales porque nunca sabes qué encontrarás al hacer la incisión. Manolo interrumpió a su colega de manera bastante directa. No te andes con rodeos. Estoy hablando de otra operación. Francamente, no esperaba esto de ti. Te consideraba la personificación de la integridad y tú. Confiaba en ti y prometiste apoyarme. Se notaba la desesperación en la voz de Manolo. Inocencio se dio cuenta de que estaban hablando de su nombramiento. Dios mío, Manolo, no tenía idea. Me llamaron y me informaron. Nuestros asuntos, los tuyos y los míos, implican obedecer órdenes. Y no pierdas la esperanza. Es posible que no aprueben mi candidatura en la cúpula. Inocencio dio un paso hacia Manolo, pero él retrocedió. No te molestes en justificarte, Inocencio. Veo tus acciones como una traición. No esperaba esto. Manolo se dio la vuelta bruscamente y prácticamente corrió hacia el estacionamiento. Inocencio lo miró tristemente mientras se iba, no salió bien, pero ¿cómo podía saberlo? Inocencio caminó a casa por la ruta familiar, ya imaginando cómo el ensordecedor silencio de su apartamento lo recibiría. Se sintió como aullando de melancolía, porque la incipiente amistad con Manolo se desmoronó en un instante. Pasó toda la noche frente al televisor nuevamente, pensando, ¿por qué tengo tanta mala suerte? Como si alguien me hubiera maldecido con la mala suerte y la desgracia. Justo cuando las cosas empiezan a encajar, su alteza, el azar, aparece y todo se desmorona ante mis ojos. ¿Realmente estoy destinado a luchar solo por la vida? Hundiéndose en un sueño inquieto, el médico de repente recordó que no había visto a Catarina, la niña, durante varios días. Lamentó no haber intentado averiguar nada sobre la niña. El verano avanzaba lentamente hacia su fin. Las primeras hojas caídas aparecían en las aceras y la llovizna recordaba cada vez más la inminente llegada del otoño. Inocencio tenía sus propios recuerdos asociados con esta época del año. Desde que se mudó, cada año en el último día de agosto, visitaba la tumba de su prometida. Cuando fue al cementerio por primera vez, sentía aprensión de que la madre de Laura pudiera cumplir su promesa. Pero el cuidador que lo ayudó a encontrar el lugar donde estaba enterrada la chica comenzó a hablar. Todavía recordamos ese accidente. La gente dice que Laura tenía un prometido en el pueblo y murió justo frente a él y él no la ayudó. O tal vez el chico simplemente no pudo evitar la tragedia a tiempo, cuántos casos como ese hay. Esta noticia conmocionó a Inocencio, pero no dijo nada al guía, quien continuó con la narración sombría. Me da tanta pena la madre. La pobre crió a su hija completamente sola. Su esposo murió un mes después de la boda. Se quedó dormido en la hierba y de la nada apareció una cegadora. Así que Fernanda quedó viuda de por vida. Los hombres la perseguían, era una mujer joven y hermosa, pero los rechazaba a todos. Y luego su hermana menor, Tina, hizo algo loco, dejó a su propia niña con ella y desapareció en una dirección desconocida. Inocencio caminaba junto al cuidador, escuchando la historia que lo había sacudido. Laura no le había contado nada sobre esto, probablemente se avergonzaba de su pasado. Este es el lugar. Aquí están juntas, madre e hija, el hombre señaló con la mano dos modestos monumentos. Inocencio estudió las fechas y se sintió enfermo. Casi inaudiblemente, preguntó. ¿De qué murió la madre de Laura? Tenía una enfermedad cardíaca. Necesitaba cirugía. Pero, ¿de dónde saco el dinero? Laura fue a la ciudad para ganar algo, dejando a su hija con su madre. Franca tampoco gana mucho en la oficina de correos. Pero le ha ido bien, esos monumentos son apropiados. Modestos, pero humanos. El cuidador recitó su discurso y le llevó un momento a Inocencio entender completamente lo que estaba diciendo. Cuando mencionó a alguna chica, Inocencio quiso preguntar más, pero el hombre de repente se apresuró. Bien, no tengo tiempo para charlar contigo, necesito vigilar las instalaciones. Toda clase de personas caminan por aquí y luego desaparece propiedad. El cuidador desapareció rápidamente por un camino entre las filas de tumbas. En esa primera visita, Inocencio se quedó junto a la tumba hasta la tarde. Conversó mentalmente con Laura y escuchó sus alegres respuestas. Después de esa visita al lugar del dolor, se sintió algo aliviado. Después, cada vez que algo desagradable sucedía, corría al cementerio y casi siempre encontraba señales de que alguien más también había visitado el lugar. Pero generalmente, estas visitas no estaban ligadas a una fecha específica y sólo el último día de agosto tenía un significado simbólico para él, ya que fue el día en que Laura falleció trágicamente. Desde el pueblo hasta el cementerio había unos tres kilómetros y caminar esa distancia era un poco desafiante, así que Inocencio decidió conducir hasta el cementerio. Caminó por el camino conocido y notó a dos figuras en la distancia. Al principio, pensó en dar la vuelta, pero la curiosidad pudo más que él. A medida que se acercaba, reconoció a Catarina, la niña que había venido a la plaza del hospital con flores varias veces. Estaba acompañada por una joven desconocida, con la cabeza cubierta por un chal negro. Catarina agitó las manos emocionada y gritó en voz alta. Doctor Gutiérrez, es genial verte. La mujer lo miró con recelo y regañó a la niña. Catarina, no puedes gritar fuerte en el cementerio. La niña resopló para sí misma, pero a estas alturas nadie puede oír nada. Antes de que la tía pudiera reprenderla, Catarina cambió su atención hacia su conocido. Tía Franca, ¿recuerdas que te hablé de él? La niña asintió hacia Inocencio, y no me creías que soy amiga de un verdadero doctor y me regañaste por aceptar dinero de chicos desconocidos. Inocencio decidió que era hora de intervenir. Lamento intrusarme de manera tan inesperada. Desafortunadamente, no conozco a Sue. La mujer lo miró directamente a los ojos y de esa mirada le recorrieron escalofríos por la espalda. Sintió que había causado una fuerte impresión en el desconocido. Sí, aunque Laura y yo no somos hermanas biológicas, nos parecemos mucho. Yo soy tres años más joven que ella, pero la diferencia de edad no nos impidió ser muy cercanas. Inocencio no podía apartar la mirada del rostro de la mujer. Pensó que los artistas pintaban retratos de personas como Franca. Sus rasgos simétricos y su piel aterciopelada con un tono melocotón le daban un refinamiento especial. El hombre no pudo evitarlo. ¿Realmente te pareces a ella? Franca esbozó una sonrisa amarga. Sí, solo que mi hermanita no llegó a mi edad. Era tan atrevida, lista para saltar al fuego o al agua. Me habló de ti, pero nuestra madre no sabía nada. Inocencio suspiró profundamente. Lamentablemente, Laura no me contó nada sobre su familia. Estaba avergonzada. Anhelaba una vida de comodidad, pero no podía lograrlo. Franca miró a Catarina. Supongo que Laura tampoco te contó nada sobre su hija. Catarina lo miraba y sonreía. Y luego se dio cuenta de lo que le había sorprendido de la apariencia de la niña la primera vez, sus ojos. Eran exactamente como los de su madre, los ojos, o más bien, la forma en que los entrecerraba. Entonces, ¿Catarina es la hija de Laura? ¿Por qué no me dijo nada de ella? ¿No es obvio? Tenía miedo de perderte. Recuerdo que el día antes de irse, me llamó y me pidió consejo. Le dije que te contara todo tal como era, pero ella dijo que sería mejor hablarte de su hija más adelante. En ese momento, Catarina tenía poco más de dos años. Y cuando ocurrió el accidente a Laura, mamá me dijo que me hiciera cargo de ella. De todos modos, no la habrían dejado por su enfermedad cardíaca. Franca ajustó las flores en las tumbas de su madre y su hermana. Esa es la historia de nuestras penas. Ahora solo quedamos Catarina y yo. Queríamos poner monumentos mejores, pero apenas juntamos suficiente para estos. No tenemos a nadie que nos ayude y no estamos pidiendo ayuda. Catarina olvidó su timidez. La niña creía que el hombre con el que su tía estaba hablando merecía su confianza. Se acercó a Inocencio y puso con confianza su pequeña palma en su gran mano. Doctor, ¿serás mi amigo? El hombre se agachó y miró a los ojos de la niña. Sí. Solo acordemos que no irás más al parque con una cesta. Catarina levantó las manos. Pero hace mucho que no voy porque la tía Franca me regañó mucho. Y las margaritas se han marchitado. Ahora tenemos que esperar al verano. Caminaron juntos hacia la carretera y finalmente Inocencio reunió el valor para hacer la pregunta que más le preocupaba. ¿Quién es el padre de Catarina? Franca guardó silencio por un momento, pero luego susurró. Te lo diré, pero no ahora. ¿Está bien? No quiero traumatizar a la niña. Inocencio se sintió incómodo. Solo no pienses que soy demasiado curioso. Solo pienso que un padre normal, incluso si no arregló las cosas con la madre, debería cuidar a su hijo. Desafortunadamente, padres así son raros. En ese sentido, Catarina no tuvo suerte. Alcanzaron su auto y Inocencio les ofreció llevarlos a la ciudad, pero Franca declinó. Gracias, pero está cerca. Casi no vivimos en la ciudad de todos modos. Hay un pueblo cercano y una anciana conocida vive allí. Catarina y yo la ayudamos. Ahora es tiempo de cosechar papas y Catarina necesita prepararse para la escuela. Caminaron tomados de la mano y los observó alejarse, pensando. ¿Cuánto me gustaría hacerlos felices? Tal vez entonces finalmente probaría la verdadera naturaleza de la vida. Este encuentro en el cementerio transformó por completo la conciencia del doctor Inocencio. Y las dos figuras en el camino se convirtieron en una visión persistente. Durante varios días, Inocencio trató de deshacerse de ella, pero luego se dio cuenta de que sus esfuerzos eran inútiles. Probablemente todo se debía a su anhelo. ¿Y por qué no se me ocurrió pedir su número de teléfono o dirección? La semana resultó ser simplemente espantosa para Inocencio. No encontraba una palabra mejor para describirla. No solo estaban llegando pacientes en masa, sino que Manolo también estaba haciendo lo posible por arruinarle la vida. Por lo general, Inocencio no prestaba mucha atención a los chismes, pero ni siquiera Olea pudo contenerse esta vez. Sabes, Inocencio, me asombra tu paciencia. Si yo fuera un hombre y escuchara incluso la mitad de los rumores que Manolo esparce por aquí, le daría un puñetazo en la cara. Inocencio la miró distraídamente. Olea, en primer lugar, me importa un bledo lo que él diga. Las personas que me conocen no creerán ni una palabra de lo que dice. Bueno, en cuanto al resto, es bastante tonto creer rumores sobre alguien a quien no conoces. Y en segundo lugar, por supuesto que podría darle un puñetazo en la cara, pero ¿qué cambiaría eso? ¿Daría más material para los chismes? No, todo me parece bastante repulsivo. Y además, ¿qué significan sus palabras para mí? No me afectan de ninguna manera. Pero al final tuvo que hablar con el examigo, o más bien, no realizado. Inocencio estaba de guardia las siguientes 24 horas. Sus fuerzas se estaban agotando porque los resfriados de otoño habían afectado a la mitad de la sala y tenía que trabajar día y noche. Esperanza se unió a él de guardia y se sintió inmensamente aliviado de que ella todavía aguantara. Aunque se había comportado de manera un tanto diferente, últimamente parecía agotada, probablemente demasiado exhausta para cortesías innecesarias. Después de las rondas de la tarde, se dio cuenta de que en las últimas dos horas no había llegado ningún paciente nuevo, lo que significaba que había tiempo para un descanso para el café. No quería tomar café solo, así que miró hacia la sala de enfermería. Esperanza, ¿estás ocupada? La chica lo miró temerosamente. No. ¿Por qué trajeron a alguien? No, gracias a Dios. Quería invitarte a un descanso para el café mientras hay un momento libre. Es un poco aburrido estar solo. Esperanza negó con la cabeza desesperadamente. No, inocencio, de ninguna manera. Estaba muy sorprendido por su reacción, así que entró en la sala de enfermería. Bueno, por favor, explícame. ¿Te he ofendido de alguna manera? ¿O comentario? El comentario era relevante. Es solo que, la chica lo miró. Verás, vivimos en un pueblo pequeño y todos saben todo sobre todos. Y un día, tendré que casarme. ¿Cómo puedo hacerlo cuando todo el pueblo y todo el hospital están hablando de nuestro supuesto romance? Ha llegado al punto en que la gente piensa que soy una enfermera terrible y que me quedo aquí solo porque estoy acostándome contigo. Y me acuesto contigo porque estás a punto de convertirte en el jefe del hospital. Las lágrimas brotaron en los ojos de la chica y inocencio preguntó desconcertado. No entiendo nada de esta tontería, dijo, y luego se respondió de inmediato. ¿Quieres decir que Manolo hizo esto, verdad? Esperanza solo asintió. Intenté hablar con él, pero se rió en mi cara y me dijo que no me metiera en su camino. Inocencio sacudió pensativamente la cabeza. Sí, creo que tendré que hablar con él yo mismo después de todo. Y, Esperanza, vamos a tomar un café. Ahora no tienes nada que temer. Y de repente, la chica sonrió. De acuerdo, solo tomaré algunos pasteles. Mi mamá siempre me empaca tanta comida, pero no puedo comer tanto. Se sentaron en la sala de médicos hasta las tres de la mañana cuando los llamaron a la zona de recepción. A la mañana siguiente, cuando inocencio terminó su turno y salió del hospital, inmediatamente notó a Manolo. Estaba parado cerca de Olea, discutiendo acaloradamente con ella y no permitiéndole decir una palabra. Inocencio se dirigió hacia ellos. Olea lo vio primero y respiró aliviada, pero Manolo no parecía contento. Aún así, se mantuvo con arrogancia. Dios mío, ¿puedes creer que esta persona, acostumbrada a hablar a espaldas de todos, se ha dignado a prestarnos atención? Inocencio frunció el ceño y se detuvo. Manolo, ¿no crees que has cruzado todos los límites? Una cosa es cuando tus chismes me conciernen a mí, pero ¿por qué involucrar a otras personas en esto? ¿Qué esperanza se quejó? No es nada, superará esto. Inocencio se dio cuenta de que explicar cualquier cosa a esta persona era simplemente inútil. Balanceó su brazo y le dio un buen golpe en la mandíbula. Había bastantes personas en el patio del hospital. Algunos se apresuraban a comenzar su turno, otros acababan de terminar su turno nocturno. No muy lejos había un coche y Arturo estaba reprendiendo al conductor por algo. Todo quedó en silencio por un momento y en ese silencio se escuchó claramente la voz del jefe de mecánicos. Excelente golpe, pero podrías darle otro. Olea sonrió satisfecha. Gracias, Inocencio. Me salvaste de escuchar discursos desagradables. Inocencio sintió y se dirigió a casa. En ese momento, solo tenía un deseo desenfrenado, dormirse. Ni siquiera se molestó en escuchar lo que Manolo gritaba detrás de él, qué amenazas estaba haciendo o qué promesas estaba haciendo. Todo eso le resultaba poco interesante. Otra semana pasó y los empleados finalmente estaban regresando de su baja por enfermedad. Como bromeaba Olea. Finalmente, ha terminado la adaptación al otoño. Ahora finalmente podemos respirar. Las noticias ya habían anunciado que Inocencio sería el jefe del departamento y que Olea sería la subdirectora. El destino de Manolo también era conocido. Todos, absolutamente todos, pensaban que no se quedaría en el hospital, especialmente porque tenía tales conexiones. Pero justo antes de la reunión, se rumoreaba que esas conexiones ya no existían y que ahora se había quedado sin protector. Permaneció en el hospital como médico regular, aunque algunas lenguas maliciosas o tal vez verídicas afirmaban que no sería por mucho tiempo. Julio se había vuelto tan vigilante con la calidad del tratamiento que incluso hacía rondas él mismo y hablaba con los pacientes. Hacia el final del día de trabajo, Olea suspiró. Bueno, Inocencio, ¿a dónde debemos llevar a nuestros colegas? Al principio, él no lo entendió. ¿De qué estás hablando? Eso es lo que pensé. Tú, como siempre, solo piensas en el trabajo. ¿Y la tradición? Celebrar los nuevos cargos. Si eso, todos nos están esperando allí, incluso aquellos que no están de turno. Inocencio se dio un golpe en la frente. Oh, sí, realmente me he cedido en el trabajo. Pero, ¿sabes qué? Mañana tengo el día libre. Olea, ¿tienes alguna idea? Claro, conozco un café muy agradable y, lo más importante, asequible en el paseo marítimo. Deberíamos encajar muy bien allí. Inocencio sintió. Bueno, eso suena genial. Entonces, vamos a hacerlo. Ella suspiró de nuevo. Sí, seguro. Y tengo algo de mermelada esperándome en casa que no está del todo lista. Inocencio divisó a Franca tan pronto como entró en el café. Parecía estar trabajando allí como algún tipo de administradora y, cuando lo vio, se puso terriblemente nerviosa y empezó a explicar por alguna razón. Katarina y yo no tenemos suficiente para todo, así que estoy haciendo un trabajo extra. Sinceramente, Inocencio mismo estaba nervioso. Se había imaginado su encuentro tantas veces, pero ahora simplemente no sabía qué decir, así que simplemente dijo. Me alegra mucho habernos encontrado. La joven sonrió. Escuché que tienes un evento hoy. Felicidades por tu ascenso. Gracias. Franca, necesito unirme a mis colegas. Prométeme que hablaremos más. Ella sintió y lo miró desde abajo de sus pestañas. Inocencio se dirigió hacia las mesas desde donde lo habían llamado hace un rato. Olea preguntó sorprendida. ¿Estás familiarizado con Franca? Sí, un poco. ¿Tú también la conoces? Por supuesto, trabaja en nuestro departamento de correos. Es una chica agradable, pero ha tenido una vida difícil. Podrías decir que perdió a su hermana y a su madre de una vez y ahora tiene que cuidar de la hija de su hermana. Pero no se ha vuelto amargada ni desesperada. Siempre sonríe cálidamente. Olea de repente lo miró de cerca. Inocencio, no estás casado, ¿verdad? Lo miró sorprendido a su colega. ¿Qué tiene que ver eso con algo? La mujer sonrió. No, no, solo estaba aclarando. Franca se fue sin despedirse. Inocencio se sumergió tanto en un debate sobre nuevos dispositivos de ultrasonido que no notó cuando dejó de aparecer en el salón. Cuando todos estaban saliendo, Franca ya se había ido. Tratando de no mostrar cuán decepcionado estaba, Inocencio se despidió rápidamente de todos y se dirigió a casa. Afortunadamente, no había más de cinco minutos a pie desde el paseo marítimo hasta su casa. La fatiga y las bebidas que había consumido lo alcanzaron y esa noche, Inocencio se durmió sin siquiera encender la televisión. Honestamente, Franca no dejaba de rondar su mente. Después de averiguar discretamente dónde vivía Olea, reunió el valor para visitar la oficina de correos. Bueno, aunque no me dé su número de teléfono, puedo intentarlo. Cerca de la oficina de correos, vio a Catarina. Hola, Catarina. La niña sonrió ampliamente. Hola, doctor. ¿Qué haces aquí? ¿Y tú? Pregunté primero. Pero te lo diré. Estoy esperando a mi tía Franca. Vamos a la tienda con ella a comprar una tarta. Hoy es el cumpleaños de tía Franca. Inocencio miró la puerta de la oficina de correos. ¿Catarina, puedes ayudarme? Los ojos de la niña se agrandaron cuando Inocencio susurró. Por supuesto. ¿Qué necesitas que haga? También quiero felicitar a tu tía, pero de una manera sorpresa. Dime tu dirección, compraré flores y pasaré por allí. Solo asegúrate de no decir nada a tu tía Franca. Catarina aplaudió. Vale, sería genial. Siempre celebramos juntos todas las festividades. Catarina no solo le dio la dirección, sino que también le explicó detalladamente cómo encontrar su casa. Nos vemos, Catarina, asegúrate de no meter la pata. Catarina sonrió. No te preocupes. Inocencio estacionó el coche cerca de una tienda de flores. Bien, no tengo idea de qué tipo de flores le gustarán a Franca. Bueno, vayamos con las clásicas. Entró en la tienda. La dependienta, una mujer de unos 35 años, lo miró perezosamente y luego volvió a su teléfono. Sí, el servicio dejaba bastante que desear. Señorita, me gustaría algunas rosas. La mujer, igual de perezosa, se levantó, se acercó al refrigerador y abrió la puerta. ¿Qué tipo te gustaría? Elige. Inocencio miró dentro del refrigerador. Bueno, la selección no era exactamente excelente. Pero luego notó algunas rosas blancas grandes sin empaquetar. ¿Puedo llevar estas? No puedes llevar esas, son para otra tienda. Pero las desempaquetaré para ti. Puedes comprar tres rosas. ¿Qué pasa con el resto? Nuestros clientes generalmente no eligen flores tan caras. Inocencio sonrió ampliamente. Me las llevaré todas. La mujer casi dejó caer su teléfono. ¿Todas? ¿El paquete completo? Exactamente. Solo ten la amabilidad de envolverlas hermosamente. Aparentemente, el salario de la vendedora dependía de las ventas después de todo, ya que aceleró notablemente y se animó. Rápidamente dispuso un gran y uniforme grupo de rosas, las envolvió en una malla y dijo. Vaya. ¿Cuánto debes querer a alguien? Inocencio no profundizó en razonamientos ni explicaciones, simplemente pagó y se fue. El ramo le costó un poco menos que su salario mensual, pero no importaba en absoluto. Inocencio comió en la cafetería del hospital y tuvo sándwiches en casa, ya que no disfrutaba cocinando. El dinero de alguna manera se acumulaba por sí solo y todavía no había descubierto dónde gastarlo. Colocó las flores en el coche y estaba a punto de subirse, pero luego una tienda de comestibles llamó su atención. Bueno, después de todo, debería ser una verdadera celebración. Y Franca probablemente ya está de vuelta en casa. Compró varios dulces, agarró una botella de vino caro y pensó en agregar algo de helado. La puerta se abrió casi de inmediato. Vio los ojos sorprendidos de Franca. ¿Tú? Hola, Franca. Pensé en pasar a felicitarte por tu cumpleaños. ¿Te importa si entro? Ella se dirigió hacia su apartamento, luego sonrió. Siento que mi sobrina tuvo algo que ver en esto. Por supuesto, pasa. Entró en el apartamento con cierta aprehensión, el mismo apartamento que Laura se había empeñado en no dejarlo entrar. El apartamento era ordinario, sin ninguna extravagancia en particular. Más bien, era demasiado modesto. Inocencio vio a Catarina, que cortaba diligentemente una baguette. Estaba tan emocionada. Hola, estaba empezando a pensar que habías cambiado de opinión. ¿Cómo podría? Franca hizo un gesto juguetón hacia Catarina y Inocencio le entregó el ramo de flores. Aquí, y esto también. Catarina se levantó de un salto. Por fin tendremos una celebración de verdad. Catarina, compórtate. La mujer se volvió hacia Inocencio. Este ramo cuesta una fortuna, no necesitabas hacer esto. Inocencio sonrió. Simplemente no sabía qué tipo de flores te gustaban, así que decidí impresionarte con la cantidad. Ella rió. Desde luego que lo conseguiste, y dos veces. Me gustan mucho las rosas blancas. A Laura le gustaban las flores sencillas, pero a mí solo me gustan las rosas. Lo siento, ahora pondré la mesa. Las siguientes dos horas fueron quizás las más fáciles y alegres de los últimos años para Inocencio. Conversaron sobre varias cosas, incluso discutieron, escucharon historias de la escuela de Catarina y compartieron sus propias historias. Luego, Catarina empezó a cabecear. Franca se levantó. Catarina, es hora de que te vayas a la cama. Inocencio también se levantó. Realmente no quería irse, pero tal vez ya era hora. Inocencio, si puedes esperar un poco, podríamos tomar un café en el porche. Puedes poner la tetera por ahora. Por alguna razón, todo dentro de él empezó a cantar. ¿Podía ser que Franca tampoco quisiera que se fuera? Pasaron algunas horas más en la cocina. Luego, con un toque de pesar, se levantó. Sabes, Franca, hoy tuve una tarde maravillosa. No he tenido algo así en mi vida desde hace mucho tiempo. Ella sonrió. Yo también disfruté mucho de nuestra conversación. Estaban de pie cerca de la puerta. Inocencio se dio la vuelta, vio sus ojos y no pudo resistir la tentación de acercarla y besarla. Franca inicialmente se estremeció para liberarse, pero luego se relajó y respondió al beso. Franca, tal vez. Ella negó con la cabeza desesperadamente. No puedo y te ruego que no vuelvas a venir, que no nos visites en absoluto. ¿Pero por qué? ¿Qué hice mal? Franca lo miró con ojos oscurecidos por el dolor. Te llevaste a mi hermana y a mi madre. Vete y no vuelvas nunca más. Inocencio no tuvo la oportunidad de decir nada más. Ella prácticamente lo empujó fuera de la puerta y la cerró de inmediato. Sinceramente, no entendió mucho. Solo entendió una cosa. Franca lo culpaba de todo. Al igual que la madre de su prometida. Ella dijo en aquel momento que si él no hubiera cruzado el camino de su hija, Laura seguiría viva. Una afirmación que rozaba la fantasía. Pero convencer a una mujer de eso no tenía sentido y no se molestó. Deja que lo culpe si eso le brinda un poco de alivio. Pero Franca era una mujer adulta. ¿Cómo podía creerse todo esto? Bueno, hablarían de ello más tarde. Pero nunca lograron hablar. Esperó a Franca en la oficina de correos varias veces, pero ella pasó por delante con el rostro imperturbable, sin reaccionar en absoluto. Inocencio se convirtió en el cliente más ácido del café donde trabajaba Franca. Pero después de una semana, desapareció. El camarero dijo que había renunciado. Se sintió avergonzado. Por su culpa, la mujer perdió un ingreso adicional que necesitaban desesperadamente. Inocencio decidió que no intentaría hablar con ella nunca más. Decidir con la mente es una cosa, pero el corazón, su corazón enloqueció. Cantaba, luego lloraba, pero definitivamente no quería vivir como antes. Fue entonces cuando Inocencio decidió que simplemente se enterraría en el trabajo para que no hubiera pensamientos que perturbaran su paz. Después de dos semanas en esta carrera, su madre llamó. Hijo, hola, ¿cómo estás? Has dejado de llamar por completo. ¿Qué pasó? Nada, mamá, lo siento, tengo mucho trabajo. Bueno, ¿y tu voz? ¿Qué pasa con ella? Inocencio aclaró su garganta de manera evidente. ¿Cómo logra su mamá siempre medir su estado de ánimo con solo dos palabras? Sería una gran psicóloga, pero trabajó como paramédica toda su vida. Inocencio, sabes que tus trucos no funcionan conmigo. ¿Finalmente te has enamorado? Y de repente, Inocencio se dio cuenta de que de hecho se había enamorado. Solo que lo habían rechazado. Mamá, me asustas. Pero es complicado. ¿Cómo puede ser complicado el amor? O, te has enamorado de una mujer casada, ¿verdad? Inocencio, debes olvidarla. No, mamá. ¿Una mujer casada? Conocí, conocí a la hermana de Laura aquí. ¿Laura? No me dijiste que tenía una hermana. Mamá, ni siquiera lo sabía. No solo una hermana, sino también una madre e incluso una hija. Un comienzo bastante complicado. Supongo que se trata de esta hermana. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué esa voz tan triste? Mamá, justo después del funeral de Laura, su madre murió. Su corazón no lo resistió. Franca es la tutora de la hija de Laura. Y además, me culpa de la muerte de Laura y de su madre. Pero eso es ridículo. Lo sé, mamá. Pero Franca no quiere escuchar nada. Hubo silencio en la línea. Luego, su madre preguntó. ¿Qué planeas hacer? Aún no lo sé, pero creo que no haré nada. Su madre solo suspiró. Hablaron un poco más y se despidieron. Inocencio se recostó en la almohada, tomó el control remoto. Hola de nuevo, mi amigo. No notó cuando se quedó dormido. La llamada telefónica lo despertó. Hola, inocencio. Reconoció la voz de un médico que trabajaba en su departamento. Te escucho, Sergio. ¿Qué pasó? Lo siento mucho, pero tenemos una situación. Básicamente, trajeron a una niña del departamento de pediatría y necesita una cirugía urgente. Se cayó de un patinete muy mal. La mantuvieron en el departamento de pediatría desde la tarde, pero aún no han decidido operarla. Ha pasado demasiado tiempo y es demasiado tarde para enviarla a otro lugar. Y si alguien puede ayudar, solo eres tú. ¿Están locos? ¿Cómo pueden mantener a un niño esperando tanto tiempo? Te pongo en altavoz, cuéntame todo mientras me visto. Inocencio se cambió mientras el médico explicaba la lesión. La niña está inconsciente y sus signos vitales están empeorando. Por favor, apúrate. Prepara el quirófano. Reúne a todos los que puedas encontrar. De acuerdo. Sergio aún no había colgado y inocencio lo escuchó dando órdenes a alguien. Prepara el quirófano. Por favor, tranquilízate. Este médico es el mejor. Él ayudará. Hará todo lo posible e imposible. La primera persona que vio inocencio cuando entró corriendo en el hospital fue Franca. Estaba llorando. Se precipitó hacia ella. ¿Franca es Catarina? Franca sintió y rompió a llorar. Inocencio se dirigió a la enfermera. Esperanza trae rápidamente un sedante y sígueme. En el quirófano ya se estaban vistiendo otros dos médicos. Gracias, colegas, por poder venir. Mientras caminaban hacia el quirófano, Inocencio notó que todo el departamento estaba despierto. Los pacientes estaban en el pasillo. Todos los miraban e incluso una anciana se persignó ante ellos. Dios los bendiga, por favor, salven al niño. La cirugía duró más de cuatro horas. Todos trabajaron en silencio, solo ocasionalmente decían algo relacionado con el trabajo. Cuando quedó claro que las cosas no iban tan bien, Inocencio levantó las manos. Colegas, un momento de atención, por favor. Sugiero. Explicó lo que quería hacer. Uno de los cirujanos negó con la cabeza. Muy arriesgado. El segundo objetó. Pero simplemente no tiene oportunidad, estamos casi sin tiempo. Los demás asintieron. Depende de ti, Inocencio. Él sabía en lo que se estaba metiendo. Un viejo cirujano le había enseñado esta técnica y le dijo, funciona una de cada diez veces y solo se puede utilizar cuando no hay otras opciones. Nunca se había usado en niños. Una hora después, salieron del quirófano. Los médicos hablaban en voz alta. Alguien dijo, mira, está amaneciendo afuera y todos los pacientes han estado deambulando por los pasillos desde anoche. Inocencio, ¿qué tipo de caos tienes en tu departamento? Inocencio respondió alegremente. Lo mismo que en el tuyo. Oh, olvidé que trabajamos en el mismo lugar. Nadie preguntó nada. Todo estaba claro. Los pacientes sonreían y se dispersaban a sus habitaciones. La noche había sido tensa. Todos vieron lo rápido que corrían las enfermeras y cuántos médicos se dirigían a la cirugía. Inocencio se detuvo en la sala de enfermeras. ¿Dónde está la tía de la niña? Oh, Inocencio, después de que estuviste allí durante un par de horas, tuvo un ataque importante. Y luego simplemente perdió el conocimiento. La hicimos volver en sí, pero volvió a caer. De todos modos, le dimos una dosis masiva de sedantes y ahora está dormida en la tercera sala. No hay nadie allí. Gracias. Se dirigió a la tercera sala. Al entrar, no encendió las luces, ya que había suficiente luz entrando por la ventana. Se sentó junto a la cama, tomó la mano de Franca y comenzó a pensar. ¿Por qué la vida era tan extraña? Como si lo mantuviera retrocediendo, no al mismo lugar, sino a un bucle vecino. Tal vez le dio la oportunidad de corregir sus errores. Franca abrió los ojos e intentó incorporarse de repente, pero Inocencio logró contenerla. No hagas movimientos bruscos. No deberías hacerlo en este momento. La ayudó a sentarse con precaución. Franca preguntó de inmediato. ¿Cómo está ella? Inocencio sonrió. Tuve que trabajar bastante. Catarina sabe cómo caer de tal manera que todo el hospital está en vilo durante horas. Pero todo estará bien. Tal vez tenga que pasar un par de meses en el hospital, pero estoy seguro de que saldrá adelante. Franca lo miró durante mucho tiempo. Gracias. La vida es una cosa extraña. Me quitaste a dos seres queridos y salvaste a uno. Inocencio se levantó y se acercó a la ventana. Franca, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué asumiste que yo era responsable de la muerte de Laura? Bueno, mi madre me lo contó todo. Estabas en la playa. Ni siquiera intentaste salvar a tu prometida. Simplemente observaste todo con calma. Inocencio cerró los ojos y contó hasta diez. Eres una mujer madura e inteligente. ¿No podrías simplemente abrir internet y leer todo sobre esa tragedia? Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Durante unos tres o cuatro días, Catarina estará con nosotros. Una vez que esté lo suficientemente estable para ser trasladada, la llevarán al hospital de niños. Salió y cerró la puerta tras él. Franca alcanzó en silencio su teléfono para buscar en internet. Pasaron varios días. Después del escándalo causado por inocencio, el hospital de niños tuvo que enfrentar una investigación. Olea suspiró y dijo. Tendrás que quedarte con la pequeña paciente por ahora. Deja que investiguen bien las cosas allí y luego podrás trasladarla. Está bien, Olea. Necesito decirles a las chicas que la controlen con más frecuencia. Salió de la oficina. Una enfermera se le acercó apresuradamente. Catarina se ha despertado y hasta está hablando. Bueno, eso es una excelente noticia. Se dirigió rápidamente hacia la sala y la enfermera, que intentó decirle que su tía estaba dentro porque no dejaba a Julio calmarse, le hizo un gesto con la mano. Vería todo por sí mismo. Bueno, Catarina, ¿cómo te sientes? La niña sonrió débilmente. Aún no lo sé. Inocencio revisó todos los indicadores y análisis. Permíteme decirte, Catarina, que todo está perfectamente bien. Pronto estarás corriendo de nuevo y montando en tu scooter. No, ya no quiero montar en el scooter. Pero eso es por ahora y luego lo olvidarás por completo. Por ahora, come bien y duerme mucho, así te recuperarás más rápido. Se levantó y solo entonces notó a Franca. Inocencio, espera, el hombre se detuvo, necesito hablar contigo. Miró a Catarina, luego asintió. Está bien, vamos a hablar. Salieron al pasillo y luego salieron afuera. Estoy escuchando. Franca vaciló por un momento, luego dijo. Por favor, perdóname. Ni siquiera pensé en dudar de las palabras de mi madre. Y luego, y luego no tuve tiempo para eso en absoluto. Tus disculpas están aceptadas. Inocencio se puso de pie y Franca también. Ella miró a sus ojos. ¿Es eso todo? ¿No vas a decir nada más? ¿Sólo dejarlo así? Él se quedó en silencio. Por supuesto, quería decir algo, quería gritar. ¡Qué tonta eres! ¿No puedes ver que no puedo vivir sin ti? Pero algo lo detuvo. Probablemente ese estúpido orgullo herido. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Franca. Dio un paso atrás. Lo siento. Inocencio sintió como si él mismo quisiera llorar. Hijo, si fueras un poco más joven, definitivamente me habría quitado el cinturón. ¿Cómo puede ser así? Una mujer está llorando y te importa un bledo. Inocencio se sobresaltó al escuchar la voz de su padre y luego lo vio a él y a su madre. ¿Qué están haciendo aquí? Desde allá. Permítanos presentarnos. Supongo que esta es Franca. Franca se secó las lágrimas y miró a los padres de Inocencio con no menos sorpresa. Sí, soy Franca. Olivia tomó suavemente la mano de Franca. Soy la madre de este bribón que te hizo llorar. No te preocupes, lo reeducaremos. ¿Verdad, querido? Claro, no hay necesidad de pensarlo dos veces. Bueno, hola, hijo. Casi me olvido de mis padres. Mamá no dejaba de insistir en mi oído. Inocencio no está bien, no hay nadie para apoyar a Inocencio. Los padres se quedaron durante tres semanas. Olivia desaparecía con Franca hacia el hospital con Catarina. Mientras tanto, el padre seguía a Inocencio. Escucha, siempre pensé que tu fascinación por ir a ese hospital de pueblo era una rareza, pero ahora me doy cuenta de que has encontrado tu lugar. Todos aquí hablan tan bien de ti. Estoy orgulloso de ti, hijo. Has logrado lo que tu madre y yo solo podíamos soñar. Inocencio sonrió. Gracias, papá. Pero Valerio se puso serio de inmediato. Y no dejes ir a Franca tan fácilmente. Es una buena chica, no como tu Laura, aunque no hablen mal de los muertos. Inocencio suspiró. Laura no era mala. Simplemente tenía su propia manera de ser. Por cierto, ella vino aquí para ganar dinero para la cirugía de su madre. Su padre se quedó en silencio, luego lo miró. Bueno, ¿qué planeas hacer? Tu madre y yo nos iremos pronto y no podemos decidir si prepararnos para una boda y nietos o no hacer nada en absoluto. Inocencio miró juguetonamente a su padre. Sabes, tienes razón, papá. ¿Por qué perder el tiempo? El personal observaba con interés mientras una procesión se acercaba a la habitación de Catarina. Inocencio iba al frente y sus padres lo seguían. El jefe del departamento sostenía flores en sus manos. Incluso la persona más perezosa sabía sobre la apasionada relación entre él y la tía de la pequeña paciente. Arturo, que había entrado al departamento por alguna razón, suspiró. Perdimos a otro. Nuestro médico está cediendo. Es cierto, la boda tuvo que ser pospuesta porque Catarina todavía no podría asistir. Pero todos estuvieron de acuerdo en que Catarina debería haber sido la dama de honor. ¿Eso significa que ahora tendré una abuela y un abuelo? Sí, Catarina. No solo una abuela y un abuelo, sino también padres reales. Pero, por supuesto, no olvides a tu mamá. Catarina apretó la mano de Inocencio. Eres el mejor médico del mundo. Menos mal que te conocí en aquel entonces. Franca e Inocencio intercambiaron miradas y sonrieron. Resulta que te debemos nuestra felicidad a ti.